Puuu Ay papá Lo que se viene hoy Bueno a ver hay cositas Pero primero antes vamos con la intro Antes de empezar este desmadre La 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 Gracias por ver el video. 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 Espero que sí porque, Dios mío santo, qué feo sería que no se jugara nada más hoy. No sé si por acá, por ejemplo, yes, no jugaría. No, a ver, espérenme. Estoy etiquetando de dentro a la gente, pero aguanten. A este directo le empecé porque quiero ver a estos canijos. A ver, espérenme. Ah, coño, hijo, a ver, arroba, tararara, arroba, yes. Ok, ah, quién manda la ida, coño, aguanten, a ver. Déjenme ver. A ver, a ver, espérenme, eh. Que como esto lo empecé así de manera muy random, no sé ni qué pedo ver esto. Ni siquiera tiene que estar así, ni tengo cambio directo puesto. Oigan, bienvenidos, acá estamos, eh. Eh, perdón, es que estoy viendo qué onda con el tema este de... Del partido que se va a jugar ahorita. Nada más que tengo que solucionar el primero, este... Lo de... Lo de la ida y la vuelta y todo eso. Saludos Gil Manzano, chingada madre. Gil Manzano. Me voy a poner esta cosa. A ver, voy a poner copa fácil para saber quién coño va a jugar de visito o de local. Porque yo aquí no tengo ni idea, te lo juro. Tampoco tengo ni idea. Yo lo voy a dejar así tal y como está. Ok. Ah. Fuck. No sé quién mierda va a iniciar de... ¿Quién pone, güey? O sea... Yo digo que mande partido Benja primero. Yo digo que mande partido Benja... Manda la ida. Manda la ida. Ok, ahí está. Que Benja mande la ida y... Y ya. O sea... Así no tenemos tanto... Tanta bronca. Acá vamos a ver a Frank. A ver qué onda. Este partido... Güey. Yo lo quiero ver. O sea, tengo ganas de ver esto. Voy a poner acá el chat en el celular. A ver. Y aparte quiero contarles unas cositas ya que estamos por acá. Y déjenme saludar a todos porque ni siquiera he leído el chat. Ahí voy. Bueno. Bienvenidos a todos por ahí. Edison, Messi, Verga Larga, Martín, Carlos, Jorge, Rebeca, ahí está el tío Gaby Rata, Rack de Adrian X. Bueno, a todos. Bienvenidos a un nuevo directo. Acá estamos. Bueno. A ver. Estos Ments van a jugar ahorita. Benja va a mandar la ida. Frank va a mandar la vuelta. Y es el partido que tengo ahorita de cuartos de final. El resto, no tengo ni idea. No tengo ni idea si van a jugar o no. Pero bueno. Vamos a ver. De momento no hay nadie más que vaya a jugar. Así que lo más seguro es que solo narre este partido. A no ser de que en el transcurso de este directo corto tengamos por ahí... Otro partido más. Eso espero yo. Ojalá porque así tenemos más cositas para ver. ¿Cómo estás, Jared? Bienvenido. A todos por ahí. John, bienvenido. Bueno, espero que estén bien. Ahí está por ahí el Junior también. Al Lenix, ¿qué pedo, güey? ¿Cuándo van a jugar ustedes? ¿Cuándo van a jugar, cabrón? ¿No te he contestado a este Vernon o qué onda? Porque no veo nada, ¿eh? Banea, tío. Gabi y a la mierda. O dale mod para que no hable. Ah, pues si ya está baneado, hijo. Bueno, va a comenzar el partido, ¿eh? Esto ya va a empezar y... Y ustedes muy tranquilos. Vamos a poner pantalla completa. Esto ya va a iniciar, ¿eh? Ni siquiera tuvimos tiempo para... Para darles contexto de los cuartos de final. Bueno, ahorita igual yo les enseño cómo es el tema este de la tabla. Oye, ¿por qué se ve tan feo, viejo? Se supone que está en 7.20. ¡A la madre! Ya van nueve minutos de partido, ¿eh? Ya van nueve minutos y yo acá dormido. Bueno, viene ya Jairzinho. Amigos, acuérdense que es ida y vuelta esto, ¿eh? Joder, esto ya empezó y... Y yo estaba muy retrasado en el directo. Viene Gullit ahora. Intercepta la pelota Gullit. Va Gullit, 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 Gullit. Gol. Gol. No mames, no estoy frío. Gol. Del full. Y con Ostotti. Marcó Gullit. Pues quién más y no, cabrón. Ya nomás se metió ahí por dentro. Una cosa tremenda. Y gol. Del full y con Ostotti. Hermano, vengo súper frío. Perdón, ¿eh? La neta, fue un directo muy espontáneo. Porque quiero narrar este partido. Que ya es de cuartos de final. Entonces, por eso vengo un poquito seco. Pero bueno, ya la tiene por acá. Frimpong saca la banda. Y vamos a ver qué pasa. ¿Cómo estás? Kenny. Casuro, ¿cómo estás, viejo? Al rato te contesto. Bueno, al rato más bien hacemos eso que me dijiste. Bueno, viene por ahí el gordo. Ojito con Eusebio. Toca la banda con Sócrates. Sigue Sócrates. Contra Frimpong. Engancha. Bueno, le metió la pierna un poquito después. Viene el Edved ahora. Tocó atrás. Eusebio aparece también. Pero, ojito con Chuamení que rechaza la pelota. Y puede mandar a correr a Openda. Que es uno de los máximos goleadores del torneo. Viene Openda. Sigue Openda. 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 Openda a la derecha. Openda a la derecha. Openda a la derecha. Openda a la derecha. Gol. Gol. Golazo. De la bala Openda. Que pinche golazo. La neta Openda. Se está haciendo un torneo espectacular con el equipo de Benja. No lo paró. No lo paró el pobre Maldini. Maldini, cabrón. Maldini. Es el central que tiene Frank. Y no lo pudo parar. Hazme el santo favor. Bueno, ya son 38 de partido. Y ya vamos 1 a 1. Este partido va a estar picante. Se viene Julian Brandt. Y Gullit que manda el balón al saque lateral. Acabo de llegar. Que partido es. Este partido es el del Full Totti nominados contra el Full Iconos Totti. Cuartos de final. Este es partido de ida. Ojito a Openda. Casi le mete gol otra vez. Y al final rechazó Sol Campbell. Y el balón se fue hasta allá. Pero la pelota sigue con la posición del Full Totti nominados. Viene por acá. Openda. Manda el balón a la banda. Ya encuentra a Frimpon. Pero antes termina el primer tiempo. Bueno, 1 a 1. Está bueno esto. Está bueno. Aún queda mucho. ¿Por qué no avisas que era hoy? Era hoy, pero... A ver. Va a ser entre hoy y mañana. Lo que pasa es que como Benja estaba ahorita disponible. Yo le dije a Frank. Bueno, juega de una vez el partido. Y le dije. Si tú juegas el partido. Yo aprendo directo. Entonces por eso estoy aquí. La neta. La neta. Porque Frank iba a jugar el partido. Entonces por eso estoy por acá. Y a ver si alguien más se junta. Vino Penda. Le pegó Penda. Le metió un chanclazo. Porque le pegó con la izquierda. Así que... Nice. Bueno, me voy a quitar los cascos. Es cierto. A ver. Me los puse porque... Estaba la música y todo ese rollo. Pero bueno, ya. Ya pa' qué. Bueno, viene por acá Sócrates. Toca Maldini a la banda. Ya con Carlos Alberto. Va a mi. Toma la presión. Sale Gullit. Los dos tienen bastante presión por ganar este partido. El que gane se mete en semifinales. Y curiosamente sería el primer semifinalista. Bueno, ya tiene Sol Campbell. La lavanda con Roberto Carlos. Sigue Roberto. Toca con Maldini. Ah, no es Nedved que estoy diciendo. Nedved a la banda. Ahí encontró a Sócrates. El filósofo no encuentra línea de pase. Y ojito con el contragolpe. Porque ya viene Openda. La bala. Openda. Va Openda. Openda contra Maldini otra vez. Openda. Sigue. Openda. Busca la derecha. Openda. Van der Sar en el fondo. Le quiso pegar con la izquierda. Y Van der Sar le dice. Compadre. Aquí estoy. Cuidado con el error. Llegaba Brandt. Se equivoca en la salida. Frank. Y manda el balón al saque de banda. 15 minutos le quedan de partido. Vamos a ver quién toma ventaja. O si al final se van con la vuelta. Con 1 a 1. Bueno, viene Sócrates ahora. Engancha. Viene Eusebio picando ya al gordito Nazario. Va al gordo. Nazario. ¡Palo! Pensé que iba para afuera. ¡Palo de Nazario! Viene ahora Nedved. Mete la pierna a Frey Pong. Y sale rápido. El full total nominado. La tuvo Ronaldo Nazario. Pegó en toda la cruceta del arco por ahí. Y ahora viene Julian Brandt ya con Riyad Mares. Sigue Mares. Mares. Pura velocidad. Qué buen toque por ahí para Julian Brandt. Llega Campbell. Y puta, ahí falta. Ojito con la falta. ¿Dónde va a ser? ¡Uy! Pegadita al área. Ojito. Le pegó Brandt. ¡Ay! ¡Afuera! ¡Afuera pelota! Pensé que iba a ser gol. Pensé que iba a ser gol. Y pasó afuera el balón. Yo lo vi dentro, cabrón. Lo vi dentro. La concha. Te lo juro que lo vi adentro, cabrón. Bueno. Se van a ir uno a uno a la vuelta. Mamita, dijo. Y va a tener la conexión a favor. Ahora Benja. Bueno, uno a uno. Uno a uno. Benja con la conexión a favor. Se llevó solo el empate. Ahora le toca a Frank. Y vamos a ver cómo termina este rollo, ¿eh? Madre santa. ¿Contra quién va, Maestro Limpio FC? Contra... Contra Villarreal. Contra Villarreal. Va contra Villarreal. La neta, luego los partidos se ponen chidos. La neta, sí, güey. Se ponen. Se ponen mamadones. Oye, ¿qué onda contigo, Adrianix? ¿Cuándo van a jugar, cabrón? Te pregunté y no me contestaste. Madrita sea. O sí me contestaste. Yo no leí. Ah, después del reinicio, pero... Espero que me avisara si podría o no. Ok. Ok, 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 ok. Bueno, ahí estuvo el primer partido. Uno a uno. A ver, quiero... Quiero que en el chat pongan... ¿Quién creen que va a ganar, eh? ¿Full Iconos Totti? ¿O el full... Eh... Full Totti nominados? A ver. Quiero que me pongan ahí en el chat. Contra quién... Bueno, a ver con quién van en este partido. Acuérdense, van uno a uno en el global. ¿Con quién van en este partido de vuelta? Me salió Joao Félix. Ojalá, ¿no? Ojalá estaré chido. Sí, Frank H2H. No... No el Frank que ustedes conocen. Eh... Es Frank H2H, que es un streamer de Twitch. Bueno, va a empezar el partido de vuelta, amigos. Dice la gente que va con el full Iconos, eh. Todos van con el full Iconos. Interesante, ¿no? No he podido... No he podido fichar a Joao Félix, tristemente. Pero bueno, ni modo. Bueno, ya comenzó el partido. Vamos a ver. Güey, ni siquiera me peiné, puta madre. Más empecé al directo. Y vámonos. Bueno, viene Roberto Carlos. Tocando rápido ahí con Sócrates. Sócrates con Jairzinho. Jairzinho para Neves. Viene Ronaldo Nazario. Sombrerito. Se mete al área. Encuentra antes ahí a Roberto Carlos. Y saca lateral. Manos para el full Iconos, Totti. Este es Roberto Carlos. Se equivoca en el pase, madre santa. Se la da a Riyad Mares y arranca el contragolpe. ¿Va a mandar a correr a Openda o qué onda? Sigue mi toma. Ahora sí va Openda, Openda, Openda. Cuidado, Openda, eh. Cuidado. Ojo al otro lado también. Openda, ahora sí, Openda. Fuera. Le pegó con la chueca. La tuvo, pero estaba fuera del lugar de todas maneras. Aún así le pegó con la chueca. Uy, un pasito. Porque di un pasito adelante por ahí. Carlos Alberto, si no, queda solo ahí, este, Openda, eh. Queda solo Openda y puta, le meten gol. Yo, Félix, está muy difícil de comprar. Totalmente, güey. Totalmente. Está muy cabrón. Sí, ándale, Openda es como en la vida real, ¿no? Aunque, bueno, es el máximo goleador del torneo, si no estoy mal. Pero, bueno. Yo voy con los Totti, dice. Bueno, los dos son Totti, pero ¿cuál? Icono o nominados, porque los dos son Totti. Pero, bueno. Viene Gullit por... Ajo Roy, ¿cómo estás? Ah, no está Roy en el chat, ¿verdad? No sé si me hizo ver a Roy. Bueno, viene por acá Gullit. Ojito con Gullit. Sacó al portero. Le pega. Ahí está, se la aplicó. Le hizo la mental. A mí esas me las aplican, pero no en la banda. Bueno, viene ahora Julian Brandt. Ojito con esta. Toca arriba con Chouameni. Sigue Chouameni. Ojito con Openda. Balón filtrado para Chouameni. Y se viene Chouameni. Chouameni con la derecha. Chouameni. Y... Palo. Bueno, que para dónde de Mandelsar. No sé por qué dije Palo. Madre santa, estoy drogado hoy. Bueno, el balón no es correcto. Llega Teo Hernández. Mi toma. Ojito a Openda. Ojito a Openda. No le dejen la derecha. Sale bien Campbell ahora. 34 de partido. 0 a 0 todavía. Bueno, 1 a 1 el global. Viene Ronaldo. Le cortan la bola, pero con falta. Balón parado para el icono Stotti. Tengo un infuance mentira. No veo mamada de Merillén. Bueno, viene Carlos Alberto. Toca atrás ahí con Maldini. Maldini para Gullit. Gullit quiso tocar a la banda. Antes llega Openda. Este es Riyad Mares. Ojito. Se termina el primer tiempo. Seguimos igualados 1 a 1. Viene Mares. Buen enganche. Openda. Ojo. El desvío. Manda a la banda. Saque lateral. Ahora para el Fuli Conos. Totti. Con Roberto Carlos. Ya por ahí. Sócrates. Adelante con Edved. Viene por acá. Recorriendo Eusebio. Un poquito comprometido al pase. Llega Edved. Saca al arquero. Y antes llega Frippong. Que quedó muy incómodo. Incluso creo que le volvió a amagar. Que iba a sacar al arquero. Y volvió a enganchar antes de tiempo. Bueno. Van a entrar los cambios por ahí. A ver qué onda. Cómo van los partidos. Es el primer partido que podemos ver hoy. No sé si va a haber otro. Espero que sí. Acuérdense. Son los cuartos de final. Ya son cuatro partidos nomás. Así que. Pues. Todos los partidos que vengan ahora. Están bastante buenos. Ahorita les. Antes. Cuando termine este partido. Les comento qué onda. Viene Julian Brandt. Antes. Cambia. El ojito. Openda. Qué buena jugada con Julian Brandt. Se viene. Openda. Ahora sí la derecha. Openda. Palo. Gol. 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 Golazo. Golazo de Openda. La puso en toda la escuadra. Palo y gol. Esperó a que llegara Openda. Si es que Openda está impresionante en el torneo con este Benje. Golazo de Openda. Y pone por delante en el marcador. 1 a 0 en este partido de vuelta. Y 2 a 1 en el global. Ojito. Porque Frank tiene que ir por todo. Si quiere empatar la eliminatoria. E irse a un tercer y cuarto partido. Pero ojo. Porque viene Openda y quiere romper los planes. Antes llega Maldini también. Sócrates. Tocando en corto con Ronaldo. Yairzinho ahora. A la banda con Edbert. Llega muy bien la defensa de Benja. Solo. Openda. Openda. Va a liquidar. Openda. ¿Para dónde Van der Sar? ¿Qué? ¿Para dónde Van der Sar? Evita la caída de su equipo. Y sigue con vida el fulicono. Menos Totti. Antes llega la defensa. Y sigue con la posesión. El ful. Totti nominados. Julian Brand da la banda con Mares. Viene Choumeny. Le quiso pegar ahí como venía la bola. Choumeny el rebote. Choumeny. ¿Para dónde Van der Sar? Otra vez Van der Sar. Si es que parece Alisson en el partido de Brasil contra Villarreal. Ojito. Está dejando con vida Van der Sar al ful. Totti nominados. Está con toda la potencia Benja puesta. Viene por ahí Rice. Julian Brand le quiso pegar. Sócrates. Ojo con esta. Viene Jairzinho. No hay nadie arriba. Claro. Claro. Es que está muy incómoda en la situación. Gullit. Se lleva la bola. Sigue Gullit con Jairzinho. Engancha Jairzinho. Le quedan 10 minutos de partido. Es ahora o nunca. O empato. Se queda afuera. Viene Ronaldo. Ojito Eusebio. No. Sócrates se equivoca. Se equivoca con Sócrates. Se equivocó con Sócrates. Y viene Males Openda. Julian Brand a la banda. Le quita el partido Benja. ¿Qué onda? Viene con toda la potencia Mitoma. En mitad de área viene Openda. Van der Sar. Última de partido. Ahora sí. Es ahora o nunca. Se fue la pelota. Gente. Va a pasar el Full Totti nominados. Va a pasar el Full Totti nominados. Va a quedar eliminado el Full y Conos Totti. Se acabó el partido. Se acabó el partido. Y el Full Totti nominados está en semifinales de la Fulls World Cup 2024. Tenemos el primer semifinalista. Puta madre. Gigi para los dos. Impresionante. A ver. Hizo un tiro a portería. Frank. Y tuvo una última con Sócrates. Que pudo haber sido gol. Y se durmió ahí. Pero mira. Benja. Puta. Tuvo bastante ahí. Si no hubiera sido por Van der Sar. Quizá hasta le caen tres. Yo creo. Yo creo que fácil le caen hasta tres. Pero. Puta güey. Van der Sar le salvó la vida. Coño. Y la batería también se le jode. Sí. Tuvo varias de gol. Pero. Pero. Pues quién sabe. Qué onda. Y con ese equipo. La neta. Pero a ver. Benja juega muy bien hermano. Bueno. Los dos juegan muy bien. Realmente. ¿No? Pero. Pero bueno. La verdad que Benja. Ha estado en un nivel. Super lativo. En todo el torneo. Jugando muy bien con ese Openda. Y vamos a ver. ¿Eh? Porque. Se va a poner bueno. Si Benja está en semis. Es por algo. Madre santa amigos. Bueno. Pues ahí está. Terminó el partido. Y. Pues tenemos el primer semifinalista. Yo le voy a poner Gigi hermano. Pues qué. Qué más le podemos hacer. Gigi loco. Gigi. Pero. A ver. Qué dice Frank en su directo. Vamos a ver. Vamos a escucharlo un poco. A ver qué dice. A ver. Se escucha. Creo que no se escucha. No. 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 No está diciendo nada. Loco. Fue. Yo creo que va a estar enojado. Va a mandar a la verga. A Carlos Alberto. A Carlos Alberto. Viejo. Está vendiendo esas cartas. Que ya no va a utilizar más. Madre mía. Está vendiendo todo. Loco. Ay Dios. Joder. Bueno ya vendió a los que compró para el torneo. De hecho. Porque compró. Compró a esos para el torneo. Ese es el contexto. Pues ni modo gente. F para Frank. Pero así es el fútbol champaña amigos. Esos pases que daba el rival que ganó. Razos potentes. No son centros razos. No. No metió centros razos. O sea. Los centros razos son. Centros razos. Por la banda. Y esto no fue centro razo hermano. Bueno. Déjenme poner esto. Que ni siquiera lo puse. Oigan. Poeta. Pues qué cosa. Qué cosa. Bueno. Déjenme poner esto. Como tenía que estar. Porque. Ni siquiera. Tuve el tiempo. De poderlo poner así. Toti nominados. Toti nominados. Y ponemos en el grupo H. Toti iconos. Este fue. Esta fue la. La semi. Digo. Los cuartos de final. En cuartos. Entonces la cosa. Pues ya se ha definido acá. El primero fue. Uno a uno. Y el otro fue. Uno a cero. Joder viejo. A ver. Ahí está. Esto así. Oye. Benja. Híjole. GG hermano. La verdad. El tipo juega muy bien. No se está viendo el directo. El canijo. Pero. Qué bien juega el cabrón. Está ya en semifinales. A ver. Si podemos ver este de México. Con Francia. Estaría rico. Se enojó. Dijo que se sentía. Más cómodo. En el partido. Con 200 de pin. Si. Así pasa la verdad. Y se notó. Digo. Se notó. Porque Benja. Incluso dominó más. El segundo partido. Cuando tenía la conexión. A favor. Frank. ¿Por qué prendiste el directo tarde? Porque. Fue un directo muy. Así. Express. La verdad. Fue. Fue un directo express. Para narrar este partido. Que acabamos de ver. No. El robo con Jesús ayer. No fue robo. O sea. O sea. No sé por qué dicen eso. Literal. Él también aceptó. Que habían cumplido con las reglas. Estaba. Específico. Que no se pueden hacer centros rasos. Ni aéreos. Y él hizo centros rasos. Incluso hasta más de una ocasión. Y él lo aceptó. Y. Y se jugó los partidos correctamente. Jess le ganó bien. Y ya está. Dijo. El partido que se le. Digo. El partido. El gol que se le anuló. Fue correcto. Por el cumplimiento de la regla. Y se jugaron dos partidos más. Y. Y ya está. Dijo. Como ya van en cuartos de final. Sí. Ya vamos en cuartos. No creo que se vayan a jugar más. A menos de que juegue hoy. Jess. Con el. Con el. Con el Newcastle. Pero. Difícil. Tengo yo a Félix al nuevo al máximo. Mándame. Mándame por ahí. Mensaje o algo. Bueno. El último partido de ayer estuvo. La meta. Estuvo buenísimo. Y se veía que. Estaba. Mal. A ver. Es normal. Dijo. Uno se frustra cuando. A nadie. A nadie nos gusta perder. A nadie nos gusta perder. Yo por ejemplo. Lo que sí sé es que. Aquí estaba Treto. Ayer. Aquí en el chat. Que sí estaba diciendo comentarios. Un poquito. Fuera de lugar. ¿Eh? Y yo entiendo que eso lo molestó a él. Pero. En general. Creo que aceptó. Su derrota. Y ya está. Dijo. Y. La verdad. Fueron muy buenos partidos. Los que dieron ellos dos. Entre Jessy y Jesús LP. Entonces. Creo que todo chill. ¿No? Bueno. Déjenme poner un poquito la pantalla del juego. Mientras. Esperamos por ahí. Algún otro partido. A ver si. Puta. A ver si hay algo por ahí. Bueno. No tengo la imagen del juego. Déjenme la voy a poner. Porque no se ve nada. A ver. A ver. A ver. Bueno. Pues. Dejen su like amigos. Por aquí en el directo. Esperemos tener más partidos. Para narrar hoy. No sé cuánto va a durar esto. Y si quieren. Ahorita reaccionamos unas plantillas. Si les gustan. Eh. Es que en el juego. Pues. Espero yo fichar a Joao Félix. Pero. Igual su reinicio. Acaba de. Ah no. Su reinicio está a las 9. Mira. El reinicio de Joao Félix. Ahorita si es complicado. No creo que lo podamos hacer. O sea. No creo que me ponga. Joao ahorita con. Con Joao. Porque está. Demasiado complicado. Poderlo sacar. Y comprar. La neta. Está puteado. Eh. Si. Si se notó. El hate de Treto. Yo pensé que se llevaban bien. Güey. Y. Si. Si me pareció muy fuera de lugar. Lo que estaba diciendo Treto en el chat. Y de hecho. Yo creo que le voy a mandar un mensaje a Jesús. Y le voy a decir. Oye la neta. Este güey se pasó de ver. Pero bueno. Digo. Yo no dije nada. Realmente. Pero. Ya cuando vi la repetición del chat. La neta. La neta. Si se. Si. No. No tenía sentido. Pues que. Que dijera esos comentarios. Treto en el chat. Entonces. Igual yo le voy a platicar a él. Para que. Para que no digan esas mamadas. ¿Cómo están Luis? Bienvenido. Eh. Le. ¿Quieres hacer review a un full Barça? Con Enri Suárez. Mira. Enri. Si lo quiero probar. Este. De hecho. Mañana. Yo creo que. Van a ver un video en el canal. De la MCN. Amigos. Este va a estar buenísimo. Mañana. Tengo un video espectacular. Con la MCN. Neymar. Messi. Suárez. Y. Seguramente. Haré la review de Luisito Suárez. En ese mismo. En esa misma cuenta. Pero mañana. Se viene un partido. Un partido. Un. Este. Un video muy especial. Y aparte. También. Este. Por ahí veremos. El de. El full Barça. 2015. Campeón de la Champions. Eh. ¿Por qué? ¿De qué me perdí? Hoy. Eh. No. No. Hoy no hubo nada. Todo chill. Frank. Fue eliminado del torneo. Porque. Pues. Le ganó muy bien ahí. Eh. Benja. Y ya está. Loco. Y ya está. Oye. Eh. Pues eso. ¿Por qué tan tarde? Porque. Les digo que hoy. No tenía pensado aprender. Pero. Eh. Así es la situación. Bueno. Si quieren. Vamos a reaccionar plantillos. Un ratito. Si les parece. Eso es lo que. Ahorita podemos hacer. Así que. Mándenme. Mándenme. Soli. Si ustedes quieren. Es. Legas Gamer 17. Eh. Ahí me van mandando. Si ustedes quieren. Y. Eso. Benja está rotísimo. La verdad que juega muy bien el tipo. La verdad que juega muy muy bien. Salúdame. ¿A quién? A Suri. Que te odia cuando te estoy viendo. Bueno. Suri. Pues. Un saludo. Y si pones el partido del Inter. De Miami. Ah. Mierda. Es cierto. Oye. Pero no los tengo descargados. Adrianix. No los tengo descargados. No los tengo descargados. A ver. Igual lo voy a poner en el resumen. Debería poner. Es que no hice resumen de octavos de final. Porque apenas se jugó el último partido de octavos de final. Pero no hice resumen de los octavos de final. Bueno. Total. Ahorita vemos la plantilla. Kenny Facio. Este. A ver. ¿Quiénes están en cuartos? Hasta el momento. Benja. Con el full. Toto y nominados. Pero es que. A ver. Descargaría. Pero mira. Es que da igual. Porque. Ya. Haría spoiler. Por eso. Lo chido es. Que se jueguen en directo los partidos. Este. Pero se jugaron cuatro partidos. Entre el Inter Miami. A ver. Les voy a enseñar. Porque igual eso creo que ni lo vieron. Pero bueno. Se jugó ayer el de Inter Miami. Contra Newcastle. Y el partido. Ya se jugó. No lo puse. Bueno. Está acá. Octavos de final. Mira. Acá está. Se jugó. Acá está. Mirá. Ganó el Newcastle. Dos a cero. Se fueron hasta el tercer y cuarto partido. Y el otro fue cero a cero. Entonces. Pues así quedó. Newcastle está. El cuarto de final. Va contra el full Ultimate Totti. Que es Jess. Vamos a ver si lo juegan hoy. El otro es Villarreal. Contra full Calvos. No sé. Si Diok va a jugar. Este partido. Pues ya se definió. Y el de México. Contra Francia. Adrián X. Me dijo que Fernan. Le decía. Si jugaban hoy o no. Pues al parecer. No hay respuesta aún. Así que. Tendremos que esperar. A que le diga. Si sí o si no. Pero bueno. Ya le digas. No leas los modos. Cabrón. Estoy diciendo otras cosas. Dijo. Qué desesperación. Déjenme. Echar contexto. Antes de leer el chat. Estoy leyendo el chat. Pero tengo que darle contexto a la gente. Porque no saben ni qué coño ha pasado con el torneo. Y el título del directo es cuartos de final de la Fútbol Cup. Y tengo que decir qué pedo. Lo siento mucho. Ya Luis Suárez tiene la cara hecha. Correcto. Un mes sin renovar miembro. Y no gané ningún. Pues es que no han donado tampoco muchos miembros últimamente. Así que. Pues. Normal. 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 Incluso yo me he ganado miembros. Sin siquiera estar en los directos. Por ahí me dijo Ponce. Que me gané yo un miembro otro día en su directo. Y yo ni estaba en su directo. ¿Cómo estás Frank? Bienvenido. Oigan. Dejen su like por ahí. A ver si mínimo llegamos a 100 likes. No sé cuánto va a durar este directo. Vamos a reaccionar plantillas un ratito. Y luego ahorita si quieren nos echamos unos partiditos. Pero bueno. Bueno. El equipo de Kenny ya más o menos se lo mejoró. Tiene ya a Eusebio al rango azul. Tiene al dirkai de ese. Lucio. Metió a Ryan. Que creo que tenía otro portero. Y tiene ahora Cap de Vila. Ojo eh. Este lo compró el cabrón. Ok. Entonces vendiste a Davis. Y te compraste ese men. Pues está bien. Está bastante decente. Tampoco es así como que impresionante. Pero cabrón. Ya tienes la misma media que yo. No digas mamadas. Está muy perro eso. ¿Qué pasa? Sebas. Mira Sebas. Gracias por hacerte miembro rata. Mira. No tienen que donarte a ti. No tienen que regalar tu miembro. Porque tú ya pusiste el miembro sobre la mesa. Aparte hay que recordar amigos. Que Sebas es un hombre. Es un padre de familia. Una cosa tremenda. Así que ahí está. Ponle los puntos de habilidad. Es cierto Kenny. Pone puntos de habilidad cabrón. Porque Kenny está bien manco para el juego. Y no sabe ni qué chingados. Esos juegos. No son los puntos de habilidad. Ponle los puntos de habilidad cabrón. Al jugador. No mames cabrón. No le pone los puntos de habilidad. De hecho perdí varios. ¿De qué estás hablando güey? Puta madre. Dice que perdió varios. No entiendo. Franquito. Oye brother. Jugaste muy bien. Por ahí quizá te jugó el nerviosismo. Pero... Pero lo intentaste hermano. Ya sabes que Benja tiene un nivel. Impresionante. Era un rival muy complicado. Y... Y esa es la situación. Pero bueno. Por acá. Ya se están poniendo de acuerdo algunos. Parece que podríamos tener un partido más. Entre Diok. El Full Calvus. Con... El Villarreal. Ojalá lo jueguen hoy. A ver. Déjale les digo. Si juegan. Que lo transmitan en Discord. Si juegan. Lo transmiten en Discord. Ahí está. Digo. Si lo van a jugar. Pues de una. Que lo jueguen aquí en Discord. Y ya está. No puse punto de realidad a algunos jugadores. Pues por bobo viejo. Tenías... Tienes que ponerlos. No digas mamadas. Mary Jane. Si hay algún miembro por acá. Que esté mandando solicitud. Me dice para reaccionarlo. De manera inmediata. Te robarías la cuenta de Kenny. No me sale para enviarte solicitud. Y me revisas la plantilla. A ver. Capaz que porque ya llené ahorita la gente. Aquí la bandeja se llenó. Te puedo mandar al equipo por el chat. O sea. Pero tú que crees que estamos en Facebook. O en... O no sé. A ver. ¿En qué plataforma puedes mandar imágenes por un chat? Yo no entiendo. Vijo. ¿Dónde estamos? Ya estamos en 2028. Ya podemos mandar imágenes en los chats. O cómo está el rollo. La próxima. Ah mira. Creo que empecé a perder cuando daba un pase a la derecha. Y lo daba a la izquierda siendo local. Pero aceptó la derrota. Sí. Franquita. A ver. Yo noto el handicap a veces en... En los partidos. Pero... Puta güey. Yo también creo que jugaste mejor de visita que de local. Yo también creo que jugaste muchísimo mejor de visita que de local. O sea. La verdad son cosas que a veces uno no entiende qué pedo. Pero güey. A veces uno se siente incómodo y así es esto. Pero la verdad es que Benja también tiene un nivel muy bueno. Pero tuviste varias ahí. Con Sócrates. Con el gordo. Para definir ahí. Y yo siento que no quisiste definir. A veces parecen... Parecen yo cuando juego. Que me pierdo en el partido. Y no defino por andar haciendo todo muy fácil. No sé cómo decirlo. Pero bueno. Le pienso meter un chingo de lana. Cabrón. Mejor. Donate unos miembros. Güey. Chingada madre. Qué coraje. Bueno. Ahí está Fifero. Baratskelia. Haaland. No me gusta Haaland. Haaland es muy tronco. Güey. La neta. Haaland es muy tronco. Foden está bien. Modric me gusta. Nakata. Mejóralo. O cámbialo por Ococha. Ese Bellingham. Perfecto. La defensa. Yo cancelo. Si lo tienes. Mejóralo por la carta Champions. Que también está buena. Yo a este equipo le pongo un 8. Hijo. Yo a este equipo le pongo un 8. Está en mi liga. Está en mi liga este men. Justo está en mi liga. Reacciona mi equipo. Van. A ver. Ahorita lo vamos viendo. Sebas. ¿Cómo estás? Darchlwin. Bienvenido. Discord. Me va a faltar. Prendo YouTube. Dale. Dale. Dice. Dice Diok. Que va a prender en Diok. En Diok. En YouTube. Qué pendejo soy. En YouTube. Mira. Les digo una cosa. Yo. Ah. El tuyo le pongo un 8. ¿Qué? Un 8.5. Un 8.5. Un 8.5. Le faltan mejoras. En Diok. Soy pendejo. Se me lengua la traba. Diok. Ah. La puta madre. Hijo. Ah. La mierda. Estoy fino. Yo hoy. Neta. Estoy fino. A ver. ¿Qué hora es? Son las 9. 35. Ya vamos de directo. Mira. Yo. Yo creo que este directo. Igual le dura una horita. Y media. Por ahí. Más o menos. Porque. Están haciendo palomitas. Güey. Aquí en mi casa. Ya está huela palomitas. Y ahorita les explico qué pedo. Vamos a jugar. A ver. Hice Diok. Que van a jugar ya. Así que. Gente. Yo interrumpo ahorita. Las reacciones de plantilla. Porque. Se viene el partido. De Diok. Que es el full Villarreal. Contra el full Calvos. Yo tengo ganas de ver ese partido. Vamos a ver. Entonces. Qué onda con este partido. Voy a probar el disco. A ver. A ver. Acá te estoy. Acá te veo. Acá veo cómo va tu transmisión. Si acaso. ¿Quién manda primero? A ver. Manda primero. Primero. A la verga. No puedo ver acá. Oye. ¿Por qué no se pone en pantalla? Ah. Rankings. Manda primero. Villarreal. Villarreal manda primero. Más porque el orden de Copa Fácil. Así lo puso. Villarreal manda primero. A ver. A este equipo le doy. Me gusta. Le voy a dar incluso más que el de Kenny. Le voy a dar un 9 a este equipo. Me gusta. No sé quién es este equipo. Pero me parece muy bonito. Le voy a dar un 9 a este equipo. Fácil. Me gusta. Un 9 a este equipo. Está muy bonito. Bien mejorado. Tiene buenas cartas en todas las posiciones. Oye. Incluso a este men. Debería de invitarlo a la liga. A ver. ¿Tenemos cupos? No. Está yendo a la liga. Joder. Te invitaría. Mira. Te voy a mandar invitación. Pero. Cuando no haya cupo. Te metes. Vamos a ver a este compadre. A ver qué trae. No sabía que estabas en el grupo. ¿El Kenny está en el grupo? Sí. Quería que reaccionaras a mi plantilla. Pero no me apareciste. A ver. Calma. Ahorita. Que quite gente. Igual. Y aparezco. A ver. Dios. No transmitió un disco. Pero. ¿En qué disco le estás transmitiendo? En el mío. Güey. Métete ahí donde dice canales de voz. Y ahí transmites. En la pantalla. Porque. Bueno. O si transmites en YouTube. Tampoco tengo bronca. Donde sea. La liga está muertísima. Bueno. Pero. Llevamos racha de tres ganados. Me salió a Kanji Champions. Tengo saliva y Lucio. ¿Será que lo utilizo? No. No mames. ¿Cómo vas a. ¿Cómo vas a comparar a Kanji con Lucio y. Y saliva? O sea. Por favor. Es una. Es un insulto para. Para ellos dos. La verdad. Para esas dos cartas. Saca a los que no juegan. Mi usuario es. Ahorita. Tranquilos. Capaz que aparezco ahorita. A ver este equipo. No me gusta Havertz. Luego más que no lo tiene mejorado. Yo este equipo. Considero un. Un 8. No. Un 7. 5. Este equipo. Un 7. 5. Porque por ahí. Un 8. Un 8 está bien. Un 8 está bien. Yo a este equipo le doy un 8. A ver Dio. Vamos a ver. ¿Cómo se ve la transmisión? Se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Bueno. Entonces se ve bien. Mira. Lo vamos a ver acá en Discord. Entonces. Sí. 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 Se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Bueno. Aquí. Aquí los estoy viendo. Por detrás. Y. Cuando lo vayan a jugar. Ya. Me pongo ahí la pantalla. Para. Para. Narrar el partido. A ver este equipo. Bueno. Yo. A este equipo. Me gusta. Pero. Le daría un. ¿Qué será bueno? Un 7. 5. También. Un 8. Un 8. Porque. Me gusta la mitad de cancha que tienes. Un 8. Y me gusta ese human zone. Sí. Un 8. Un 8 está perfecto. Yo creo. Un 8 está bien. Creo que está. Sólida. Una buena calificación. A ver Samu. Me encanta. Dio Goyota. Me gusta mucho tu delantera. Opa. A la mierda. Qué buena bestia. Uff. Papá. Bueno. Yo te doy un 9 hermano. 9.5. 9.5. Me gusta tu plantilla. 9.5. Esta plantilla. Vean. Sí. 9.5. No te doy 10. Porque. No tienes todo mejorado. En rango rojo. Así. Yo te doy 9.5. Está bueno. Aparte está en mi liga. Total. La gente de mi liga. Tiene. Tiene cositas. Tiene cositas. Son Totti. Mucho mejor que Baratskelia o Totti. Se lo lleva de paso. Estoy de acuerdo contigo. Kenny Facio. De hecho. Yo a. A ese son. Lo tengo en mi cuenta. Justamente. Ya te mandó partido. Diok. O no te ha mandado nada. Mira. Se ve bien. A ver. Ya le va a mandar partido. Ojo gente. Se viene. Vamos a narrar el partido de Diok. Contra. O sea. El Full Villarreal. Contra el Full Calvos. Amigos. Venga. Vamos a darle. Le ocultamos esto. Ahorita seguimos reaccionando plantillas. Pero. Vamos a. A ver este partido. Venga. Este está bueno. Full Calvos. Contra Villarreal. Que justo dio la sorpresa ayer. Ayer le ganó a Brasil. En un partido. Muy complicado. Para los dos. Y que al final. Se lo terminó llevando el Villarreal. De una manera escandalosa. La verdad. Muy buen partido. Dieron los dos. Uy. Se ve un poquito. Un poquito. Un poquito F. ¿No? O sea. Como que. Híjole. Se empieza a perder. Upa. Se ve cagado. Loco. Upa. A la mierda. Se ve. A ver. Joder. Se ve. Se ve mal ahora. Bueno. Chinga. Vamos a tener que ver el partido así. Se ve horrible. Se ve horrible. Se ve horrible. Lo que hubiera transmitido en YouTube mejor. Joder. Pero ya no pueden hacer nada. Total. Ya está jugándose el partido. A ver. Ahorita que termine este. Le voy a decir que mejor transmita en otro lado. Porque aquí se ve bien culero. Bueno. No puedo ni siquiera ver a los jugadores. Bueno. Este. Es que se ve bien feo. Ojo. El Zorlot. Gol. Gol de Zorlot. Gente. Gol del Villarreal. A la miércoles. Gol de Zorlot. Uno a cero. Gente. Uno a cero. Lo está ganando el Villarreal. Es que se ve muy mal. Se ve muy mal. Ahora se ve. Ahora se ve. Ahora se ve. Ahora sí se ve. Bien. Bien. Ya se ve. Madre. Pero ya está perdiendo el partido. Ok. Se volvió a distorsionar. Me lleva la pura chingada. Bueno. Ya se ve un poquito más nítido. Coño. Que ahorita se veía muy feo. Ahora. Por lo menos ya podemos distinguir. Bueno. Se cancela. Hoy. Parece agua esto. Es que parece un charco. La imagen parece un charco. No te distraigas wey. Tú juegas. Viene Snyder. Ojito Snyder. Wesley Snyder. Sigue. Engancha Snyder. Patrick Vieira. Con la izquierda. Golazo. Gol. Gol. Del Full Calvos. Gol de Patrick Vieira. Que marca. El primero del partido. Buen gol. Empató esto ya. Es que. Igual ya no te salgas. Yo creo que. A ver. Ya se ve mejor. A ver si ya no se distorsiona. Bueno. Van 1 a 1. Ojalá que ya no se distorsione la imagen. Creo que ya. Bueno. Le cuesta un poquito. Ahí está más o menos. Otra vez llegó el agua. Concéntrate en el partido. Ya ahorita solucionemos esto. Viene Henry. Ojito. Snyder. Malen. Engancha bien Malen. Sí. Eso es en YouTube. Concéntrate en este partido. Ya no te concentres en esto. Oh la verga. Se ve como agua esto. Madre santa. Bueno. Viene Snyder. Más o menos ahí se reconocen las cartas. Snyder. Engancha. Sigue Snyder. Le quiso pegar. Sale Foy por ahí. Y ahora tiene Rulli. Rulli saliendo con Bobby. Se equivoca en la salida del Villarreal. Bobby Chalto. No sé qué está haciendo. Y al final. Sale Foy sale con la pelota un poquito jodida. Viene ahora Henry. Hola verga. Se ve como charco. ¿Ve hago esto? Bueno. Viene Henry ahora. Hola. Hola mierda. Parece pintura rupestre esta mamada. Parece. No. Está cabrón. Está impresionante. Ahora se ve mejor. Madre mía. Bueno. Viene Pires ahora. Tocando arriba ahí con Forlán. Forlán. Engancha. Forlán. Ok. Arriba. Quiso buscar a Zorlott. Se viene Henry. Henry. ¿Para quién? Para Malen. Ahora tiene Wesley Snyder. Sigue Snyder. La tiene por ahí. Malen. Malen para el chaval. Henry. Despeja la pelota del Villarreal. Y el partido continúa uno a uno. Es tendencia de utilizar el filtro de TikTok. No se distorsione. Todavía puso de moda. Pero es buena la intención. Este vato. A ver si se ve mejor así. A ver. Ya parece que volvió a la normalidad. Es que Diok tiene buen celular. Pero es Discord seguramente. Bueno. Viene por aquí. Abduhamid. Con Ramírez. Volvió el charco de agua. Ovi Chaltan se gira. Encuentra a Pires. Forlán. Viene Zorlott. A la banda. Ya tocando ahí con Pires. Arranca Pires. Ojito con esta. Quiere enganchar con el árabe. Por ahí se viene Zorlott. Con la derecha. Zorlott. Adentro está ahí Dimitrovic. El calvo de Brazer. Sale bien ahí con la pelota. La tiene Bobby Charlton. Con Titia Henry. Henry que puede arrancar en velocidad. Contra Pau Torres. Sigue Henry. Engancha Henry. Vamos a ver que hace por acá. El duelo contra Cap de Vila. Henry con Snyder. Toca atrás. Se equivoca por ahí con Comezaña. Y arranca el Villarreal. Ojito a la banda. Se viene Forlán. 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 Contra el portero. Forlán. Afuera la pelota. Pasó cerquita nomás. Casi se cuela el balón. Y marcaba el 2 a 1. En este partido. Van 1 a 1 amigos. Van 1 a 1. Esto es un Villarreal contra Full Calvos. Para la gente que no sabe. Bueno viene por ahí Abdujalmaido. ¿Cómo se llama? Bobby Charlton. Son ya 67 de partido. Si no estoy mal. Este es Ramírez. Sí 68. Atiene a Henry con Bobby Charlton. Bobby para Henry. Henry que empieza a buscar por allá. Bobby Charlton. Llega al charco de agua. Bobby Charlton sigue. Encara contra Eric Bailey. Henry el rebote. Ay fuera de lugar creo. No marcaron falta. Marcaron falta para el Villarreal. Forlán es calvo. Bueno Forlán es del Villarreal brother. Ay ahora agarró una textura diferente. Bueno impresionante. Ahora lo estamos viendo como en otra dimensión amigos. Estamos en otra dimensión. Estamos en otro planeta ahora mismo. Viene Malen. Malen con Patrick Vieira. Engancha bien. La tiene Malen. Sale con Mesaña antes. Zorlott el contragolpe. Ojito Zorlott con el tacón a tacón. Puede ser que coma por ahí con Zorlott. Cannavaro saca el arquero. Zorlott toca por ahí adentro. Gol. 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 Del Villarreal. Gol de Forlán. Pase de Alex Zorlott. Madre santa. Como se la aguió ahí. Y si quedaron solos. Y llegó Forlán para empujarla. Bueno que impresionante imagen. Ahora como coño yo explico el resumen. Cuando haga el resumen de los partidos con esta imagen. Espero que alguien de los dos lo esté grabando. Por lo menos ojalá que lo esté grabando el men del Villarreal. Porque si no madre mía Ariel ojalá que lo esté grabando. Bueno viene por ahí Abdujemaid con Snyder. Snyder para Cap de Vila. Viene Pires. Ojito con el Villarreal que continúa. Atacón a tacón nuevamente. Zorlott sale bien Cannavaro. Y se va a acabar el partido. Gente lo va a ganar el Villarreal. El partido de ida 1 a 0. 1 a 2 perdón. Digo 2 a 1. No es lo mismo. 2 a 2. Tu prima wey. 1 a 2. 2 a 1. Eso. Lo ganó el Villarreal. Es lo importante. A ver. Espero que ahora lo transmita. Lo voy a dejar de ver. Espero que ahorita lo transmita en YouTube. Transmitelo en YouTube brother. Porque se ve como el culo así. Ojalá Villarreal esté grabando. Ojalá. Ojalá que esté grabando. Porque si no. Puta madre. Va a estar del asco hijo. Va a estar del asco esto. Bueno. Aquí ya no hay nadie. Vamos a esperar a que Diok prenda en YouTube. Para poder ver la vuelta. Porque así está cabrón. Está cabrón así. No podemos ver el partido. Si está con esa imagen tan jodida. Madre santísima. A ver. Ahorita que me confirme Diok. Cuando esté en directo. Para poderlo reaccionar. Los partidos de cara a cara. De EA después de la actuación que sacará. Oye. ¿Te imaginas? Bueno. Esa calidad está uff. La última generación. Se ve así. Porque toda la calidad está dentro de la cancha. Eso seguro. Eso seguro. Bueno. Pues ahí estoy. Ahí estoy viéndolos ya. A ustedes en el chat. Vamos a esperar a que Diok prenda. Mientras tanto. Seguimos viendo plantillas. Bueno. Por aquí está este chaval. El Greña. Supongo que se quiera poner. A ver. La verdad está un poquito F. Bueno. Yo cancelo. Se ve bien. Es nueva carta y todo. Está interesante. Yo creo que tiene cositas. Pero este equipo le va a dar un humilde. Un humilde 7. Este equipo. Un humilde 7. Este equipo. Listo. Listo dice Diok. Vamos a verlo pues. Vamos a meter acá en YouTube. Para verte. ¿Prendiste para toda tu gente o cómo? Ah si prendió. ¿Pero es privado o qué onda? O si va a ir gente a verte. Güey. Hubieras prendido directamente en YouTube. O sea. Bueno. Le convenía más. Haber prendido en YouTube. Así es la vida. Bueno. Vamos a darle. Vamos a reaccionar el partido. Ya en el canal de Diok. Pantalla completa. Vamos a verlo pues. Ahorita seguimos reaccionando un ratito plantillas. Nada más hay que ver el partido de vuelta. Ahora sí. A ver qué pasa. Tiene 98 de media güey. 98. Pero. El cabrón de Kenny. Lleva una semana. Dos semanas. Y ya tiene 98. Y va a llegar a GRL 100 después. Bueno. Ahora sí. Se va a ver bien la pantalla. Ojalá. Es que. Lo hubiera transmitido primero el partido de vuelta güey. Me lleva la goma güey. Pinche Diok. No sé. Bueno. Yo le dije que se veía bien. Pero. Se veía bien. Cuando empezó el partido. Se empezó a ver como el culo. Porque en un principio sí se veía bien. Pero es que. Él no tenía pensado prender. Pero bueno. Igual hubieras. Hubieras. Podido poner el directo. En. ¿Cómo se dice? Con un link. Oculto. Y me lo hubieras pasado a mí. Y ya nada más me transmitías a mí. Hubiera sido bueno también. Bueno gente. Se viene el partido de vuelta. Hay que recordar. En el partido pasado. Dos a uno. Lo ganó el Villarreal. Tiene que remontar full calvos. O empatarlo por lo menos. Para irse al tercer y cuarto partido. Vamos a ver qué onda. Porque si el Villarreal. Le pasa a semifinales. Sería impactante. Hay que recordar amigos. Bueno. Les digo. Que. Desde ahorita les voy diciendo. Las semifinales. La final. Y el tercer lugar. Van a hacer el día martes. El día martes. Vamos a hacer todo eso. Para que. Pues para que lo tengan en cuenta. Porque hoy. Más bien. Mañana no voy a estar. Me voy a ir a León. Voy a estar todo el fin de semana allá. Quizá el lunes. Voy a ver a mis abuelos. Mis amigos. Entonces voy a estar fuera de casa. Y no quiero hacer un directo. Culero. O de mala calidad. En la casa de mis abuelos. Entonces. Este. Mejor. Mejor ya. Lo dejamos para el martes. Este. Con la final. Semifinales. Y el tercer lugar. Así que dale. Bueno. Vamos a ver. Ya empezó el partido. 15 minutos. Viene Riquelme. Vamos a ver. Que hace por acá. El Villarreal. Bien Canavaro. Arranca por ahí. Con Malen. Ya picó al espacio. Por ahí también. Titío Henry. Le mete buena bola. Y se viene Henry. Pero antes. Va a buscar a la banda. Que buen pase. Para Bobby Charlton. Viene Bobby. Sir Bobby. El abuelo. Engancha. Sigue Charlton. Contra Cap de Vila. Buena ruleta. Bobby Charlton. Para Titío Henry. Henry. Ahí la mete. Mete el cuerpo. Foy. Y rechaza el peligro. Viene Forlán ahora. Contragolpe con Zorlott. Quiso hacer el tacón a tacón otra vez. Es que esa es la clave de Zorlott. Zorlott no sirve sin el tacón a tacón. Es la realidad. Y yo que lo aprobé mucho tiempo. Les puedo firmar. Bueno. No siempre. A veces sí hace locuras. Pero. El tacón a tacón. Sí es súper relativo para él. Bueno. Viene por ahí. Ojo con el error. Más o menos por ahí. Venía Canavaro. Sale con Ramírez. Ramírez para Henry. Henry para Sir Bobby. Va a Charlton. Donde el abuelo Checto mete la pelota para Henry. Henry. Que buen balón para Ramírez. Ay. Se perdonó por ahí. Qué cagada. El full calvos. Patrick viene afuera. La tuvo Ramírez. La tuvo Ramírez con la pierna derecha. Acaba de perdonar el full calvos. Lo tuvo para empatar la eliminatoria. Se acaba de comer el gol. Se acaba de comer el gol. Por ahí Ramírez. Arranca el Liverpool. Digo el Liverpool. El Villarreal. Estoy diciendo. El Villarreal. Y ya la tiene por acá. Wesley Snyder. Vamos a ver qué hace. Manda a correr a su compañero. Y viene Henry. Tiene que meter ya el gol. Porque si no. El segundo tiempo se complican las cosas. Y empiezan los nervios. Henry. Se gira bien Henry. Sigue. Titia Henry. Busca compañía. Henry. Le pegó. ¿Para dónde Rulli? Manda a corner. Antes de que termine la primera parte. Vamos a ver el centro. Segundo palo. Company. Cabezazo. Gol. Gol. De Vincent Company. Gol del full calvos. Empató la eliminatoria. Y empata el partido. Bueno no. Más bien. Está ganando el partido. Pero empata más bien la eliminatoria. Dos a dos. En el global. Uno a cero en este partido. Lo está ganando ya full calvos al Villarreal. Y con esto se van al medio tiempo. Con un poco más de tranquilidad ahora para el full calvos. Y creo que ahora la papa va para el Villarreal. La papa caliente. Vamos a ver qué pasa ahora. Uy la conexión. No. No. Que no se desconecte. Venga. Menos mal. Menos mal. Bueno viene Alex Zorlott. Zorlott en velocidad. Espera que su... Bueno pensé que iba a ser un KS ahí por ahí. Viene Pires. Ojito con Forlán. Buena bola para Riquelme. Riquelme. Y... GOOOOOOOL. 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 Realmente cagada de company en esa jugada. Cagada de company totalmente. Bueno ahora tiene que remontar. Y ahora la papa caliente está del lado del full calvos. Viene Henry. Henry para Ramírez. Buen balón para Malen. Sigue Malen. Le quiso pegar con la izquierda. Llega Bobby Charlton. Le puede pegar ahí con defecto. Y llega antes la defensa. Malen. El rebote. Muchos rebotes. Bobby Charlton. Saca la pelota. Y saca el peligro. También ahí. Cagada de Vila. Viene Vieira. La presión es intensa del full calvos. Sale con Foyt. Y se viene el contragolpe con Forlán. Es Cannavaro contra Forlán. Arriba viene picando Zorlott. Ahí lo vio. Zorlott. Viene Zorlott. Llega lateral. Y corta muy bien Cannavaro. Lo que no hizo company. Lo está haciendo Cannavaro. Le queda poco al partido. 68 minutos ya. Qué buen balón para Wesley Snyder. Contra Foyt. Le ganó Foyt. Y a la banda con Cagada de Vila. Pires. Pires que sigue. Continúa. Cap de Vila atrás. Toca con Pau Torres. Ahí sale con Robert Pires. Maneja el partido. El Villarreal a su favor. El submarino amarillo que de momento está en las semifinales del torneo. Totalmente inesperado. Viene Abdu Hamid. Malen. Vamos a ver si mandan esto. Un tercer y cuarto partido. Viene Henry. A la banda con Ashley Cole. Es ahora o nunca. Ashley Cole aquí tiene pelo. Me lleva la chingada. Bueno, viene Henry. Sí, a ojito con Patrick Vieira. Con Patrick Vieira. Con Snyder. Ay, se fue Henry. Igual creo que va a mantener la posesión. Le queda poco tiempo al full calvo. Snyder. Esta es. Snyder. El gol. 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 Gol de Wesley Snyder en la campana. Se chingó a Eric Bailey. Y quedó frente al portero. Y define con la pierna derecha en el minuto 85. Y pone esto. Empate en todo el global. Y parece. Todo indica que se puede venir a un tercer y cuarto partido. Pero el partido aún no termina. Cuidado, eh. Que tiene la última el Villarreal. Viene Forlán. Forlán para Riquelme. Sombrito. Riquelme solo. Riquelme en semifinales. Gol. 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 Gol del Villarreal. Gol del Villarreal. Y los pone en semifinales. Sombrito de Riquelme. Con la zurda. Y lo pone en el ángulo. Villarreal está en semifinales de la Fulls World Cup. En el último minuto. En el último minuto. Pone el gol. Que los manda semis amigos. Villarreal. Contra todo pronóstico. Está en las semifinales de la Fulls World Cup. Madre santísima de mi vida hermano. Impresionante cabrón. Que puta locura viejo. Que puta locura viejo. Impresionante. Lo que hizo Riquelme. Se cargó el equipo al hombro eh. Y que partidazo la venta güey. Empata. O sea empata dio la eliminatoria. Con gol de Snyder en el 85. Y digo güey ya acabó esto. Y toma que sale Riquelme brother. Que joya. Que joya de partido hermano. Impresionante. Impresionante. Impresionante viejo. Bueno Villarreal está. En la siguiente fase. GG para los dos. GG para. Para Diok. Y GG para. Para. Para este. Para este. Ariel con el Full Villarreal. Que acaban de hacer una eliminatoria. Fantástica eh. Güey. No me había emocionado tanto con un partido. Como este eh. Güey. Canté el gol de Riquelme. Es que. Que emocionante loco. Que pinche. A ver. Emocionante para. Para mí. Narrarlo. Pero. Pero para Dios. Pobrecillo viejo. Pero güey. Puta madre. Que. 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 Con calidad. La neta. Si. No debí transmitir en Discord. Me cago feo la hueva. La neta si. Brother. La neta si. La neta si. Loco. La neta que si. Si te puteo. Si te puteo Discord. Pero. Pero coño. Eh. Bien eh. La verdad. Juga muy bien. Pero si hubieras jugado en YouTube eh. Hubieras transmitido en YouTube hijo. Yo. Yo. Yo veía muy bien. Que estaba. Se veía bien la transmisión en. En Discord. Pero. Pero. Cuando empezó el partido. Puta. Se vio. Horrible. Se vio horrible. A ti te iba mal Diok. El partido también. O. O solo era la calidad de la transmisión. Porque. Si te iba mal. Pues madre santa eh. Uf. Villarreal no tenía que grabar. Espero que si. Espero que haya grabado el primer partido. Por lo menos. Este. Porque el partido que. Que transmití yo de Diok. Se veía. Fatal. Se veía fatal. El Discord si se me fue del culo. Puta madre hijo. Es que también. Tu hubieras pensado hijo. O sea. Tu hubieras pensado. Como te iba mejor a ti. En YouTube o en Discord. Obviamente. Si sentías que. Que ya te iba un poco. Menos fluido. Tu hubieras puesto en YouTube hermano. Pero bueno. Ya lo que no fue no será. Lo que no fue no será. No me apareces. Legas mi usuario. Bueno. Tranquilo. Es que estamos ahorita. En la. En el post partido. Y ya quieren que le reaccione plantilla. Ya déjense de mamá. Mary Jane. Tenía 500k. Güey. La verdad es que juega muy bien. Juega muy bien. Juega muy bien. Juega este. Este Ariel. Juega muy bien. Con su Villarreal. Juega muy muy bien. La verdad. Me sorprende. Me sorprende muchísimo. Porque. Le ha ganado a rivales muy intensos. Le acaba de ganar a Brasil. Mira. Para que Dioclo se sienta mal. Para que. Para que Dioclo se sienta mal. Hermano. Le ganó a un invicto. Bueno. Nomás Nitro le ganó a Brasil. Pero. Brother. Le ganó a un Brasil chetao. Le ganó a un Brasil chetao. Con. Con Lucio de central. Con. Con Marquiños. Con Alisson de portero. Montero. Futa. Y le dominó. Le dominó de pieza a cabeza. El partido a Brasil. Me parece una locura. Me parece una locura. Lo que juega Ariel. La verdad. Ojito a Ariel. Ariel con Benja. Será un partido. Atractivo. Hermano. Que formación me recomienda. Para. No se. Defende muy bien. La 4-2-2-2. Por el Discord. Si. 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 A ver. La verdad. Y aparte. Yo por eso te decía. Dioc. Concéntrate. Ya. Concéntrate. Ya. Total. Si ya hicimos eso. Pues ya. Concéntrate. Pero. Pues. Que más da. Dijo. Ya. Ya no hay más que hacer. Ya no hay más que hacer. Con que formación jugó el Villarreal. Con. A ver. Con cual estaba jugando. No era la línea de 5. Eso. Seguro. No era la línea de 5. Era. La. Era la 4. A la verga. Que buena formación. La 4-1-2-1-2. Amplia. Con los medios derechos. Medio izquierdo. Por las bandas. Esa es la formación que estaba utilizando. Bueno. Pues GG para los dos. La verdad. Me pareció un partido muy emocionante. Me emocioné mucho. La verdad. Puta. Que rico partido. A mí me encantan. O sea. Que todos hasta el final. Pero bueno. Benja y Barraza se enfrentan en fase de grupos. Pues. Ah. Es cierto. A ver. Ah. Bueno. Igual el duelo no se podría dar. Creo. Pero. No. Porque de hecho no se da. Hasta semifinales podría darse. A ver. Les voy a enseñar acá los cruces. Que de momento podrían darse en semis. Bueno. Ya tenemos dos resueltos. Hasta el momento. Vamos a actualizar este pedo. Entonces. Ya tenemos aquí al toti nominados. Entonces por acá en semis. De hecho lo va a actualizar esto. Para ponerlo. Bueno. Igual. Igual este debería ir acá. El de arriba va. De local. Ajá. Toti nominados. Aquí está. Ok. Ese es el primero. Y por acá tenemos al Villarreal. Wey. Me sorprende de verdad. O sea. Me sorprende mucho lo de Ariel. Cómo juega. Vaya máquina. Vaya máquina. Ok. Ahí está el Villarreal. Falta. México o Francia. No sé si lo van a jugar. Y Jess con el Newcastle. No sé. Frank. Si tú sepas. Si Jess está por ahí. Alguien sabe. No sé. Si por ahí se va a jugar ese partido. No he visto. Si han dicho algo por ahí. Si dale. En 30 minutos. Ojo. Van a jugar en 30 minutos. O sea. Me voy a esperar. A ver. Ha pasado. Ha pasado. 15 minutos de eso. Entonces. Me voy a esperar otros 15 minutos. Parece que tenemos partido. El Full Ultimate Totti. Contra. El Newcastle. Y. Adrianix. No sé si está en el chat. Que le diga a Fernan. Y lo presione. Para que juegue de una vez. Puta madre. Ya para. Jugar los cuartos. Definitivamente. Hoy. Brother. Adrianix. Presiónalo. Wey. A ver. Yo le voy a mandar mensaje también a Fernan. A ver si lo juegan. De una vez. Wey. Para que ya tengamos las semis listas. Para el. Para el martes. Wey. Porque. Me mamaría. Que ya el martes. Tengamos ya todo hecho. Y ya está. Lo que me putea. Y espero que el men del Villarreal. Haya podido grabar el partido. Por lo menos el primero. Wey. Porque la pinche imagen del partido. Con. Con este Diok. Se veía muy mal. Se veía muy muy mal. A ver. ¿Dónde está Fernan? No lo tengo acá. A ver. Lo voy a buscar. Fernan. 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 Acá no aparece. Bueno. Se llama Goku Gamer. Se llama Goku Gamer. Goku Gamer. No está Goku Gamer. No está Goku Gamer. Le tengo que mandar solicitud. A ver. Igual. Ustedes presionenlo. Para que se juegue ese partido de una. Déjale. Digo. A ver. De una mi rey. Jueguenlo ya. Chinga. Juega de una. De una. Bro. A ver. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Lo puedan jugar de una vez. Porque puta madre. Porque si era hoy jugamos hace una hora. Chinga. Ojalá que pueda hoy. Porque sería brutal ya tener todas las semis hoy. Revisa el resultado de Benjam vs Villarreal en fase de grupos. Jueguenlo. Es cierto. No lo mostré. A ver. Bueno. Vamos a ver eso. Pues si quiere. Vamos a ver eso. A ver. Así. Rápido. Clasificación. A ver. Villarreal con. Joder. Cuanto a cero brother. Se lo puteo eh. Ok. Bueno. Eso. Eso no lo debimos ver quizá. Se lo culio. Se lo culio la verdad. Se lo culio el Villarreal. Bueno. Para que vean eh. Para que vean el pedazo monstruo que es Benjam. Dios mío. Y yo no sé que es eso de la vacuna de mi madre. ¿Qué dice Psycho hijo? Hay un men en el chat que está diciendo no sé qué madre de una vacuna. O que su mamá le va a poner una vacuna. O no sé qué mamada. ¿Eso qué güey? ¿Esa mamada qué cabrón? O sea. No sé güey. Nadie preguntó nada de tu vacuna güey. ¿A poco querías meter un whatsapp a tu número personal? Y a lo mejor copiaste y pegaste en el chat eh. A lo mejor le estabas hablando a tu mejor amigo o algo. Y ahora todo el chat está enterado que te van a poner una vacuna. ¿Eso qué güey? ¿Eso qué cabrón? No se puede hacer un botón derecho de cum... Mira otro. Otro. No se puede hacer un botón derecho de cumpleaños feliz. Con la tarjeta voy a buscar tu casa y que pases. ¿Pero eso qué güey? O sea. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo cabrón? No lo ocultes pinche Kenny. Eres más amargado que tu abuelita cabrón. O que mi abuelita. O que yo qué sé cabrón. O que yo cuando estoy enojado cabrón. Me salió Maldini en SBC más 89. Ojo. Ah bueno. Estábamos reaccionando plantillas. Qué jodidos. Bueno. Vamos a esperar a que... A que empiece el partido de... De Yes. Contra... Contra este... Contra Brian. En Newcastle. Contra Full Ultimate Totti. Mientras tanto seguimos... Con la reacción de plantillas. Estas ya las vi. Estas ya las vi. El Greñas ya lo vi. Faltó este compadre. A ver Kenny. Nada más silencio en los cinco minutos. Porque... Se está pasando de verga. O sea no mames. Es spam pero de qué. No es spam de nada. Lo manda. Eh culero. Cinco minutos no más. A ver. No me da ninguna carta de la Champions. Así es la vida. Bueno. Ustedes mismos están haciendo que los banen. La neta. Se está pasando de verga. Reacciona mi plantilla. Soy el primero de tu liga. Mándame soli we. Bueno yo te checo. Nitro. Nitro lo limpio. Eliminaron en fase de grupos. Dijo. Este. Con el Barça. Que por ahí Nitro me decía que. Él pensaba que hubo ahí. Truculencia. De que. De que entre el Tottenham. Y el Full Barça. Se pusieron de acuerdo. Para que metieran los goles. Necesarios. Para eliminar a Nitro del torneo. Yo no sé. A ver. Yo no sé que. Que habrán hecho entre ellos dos. O sea yo vi el partido. Y a ver. Si que es cierto. Que hay ahí como. Un gol que. Está ahí. Un poquito raro. Pero puta madre. El Tottenham empezó ganando el partido. O sea. Si ellos hubieran planeado. Este. Llevarse los tres goles. Lo hubieran hecho de una. Y el Barça hubiera ganado 3 a 0. Pero. Si es que el último minuto. El último gol del Barcelona. Fue. En el minuto 80. No. En el minuto 80. Fue el último gol del Barça. Entonces. No sé. Yo. Yo no. Yo no creo que haya sido. Un robo. Pero. Pero. Pues que más da. Vijo. Me recuerda el partido que dejó fuera Chile del mundial. Ah bueno. Pues yo que sé. Pero mira. Yo. Yo que sé. Vijo. La verdad. Yo. Yo ya no sé más que decir. O sea. Así es esto hermano. Así es esto. Ya está el torneo. Ya. Así fue. Si. Si perdió. Pues perdió. Y ya. Vijo. Que más se le puede hacer. Que justo hizo los goles que le faltaban. Pero difícil. Que fue mafia. O sea. A ver. Si. Estuvo raro. Pero. O sea. El partido que se jugó. Pues estuvo. Normal. Viéndolo yo. Pero a ver. No te voy a. No me voy a hacer de la vista gorda. Y sí que es cierto que el primer gol. Sí se me hizo muy raro. O sea. La neta. Se me hizo muy raro. Como Daniel. Estaba metiendo las entradas ahí a lo loco. Y eso. Pero a ver. También él perdió el partido con el Barça. Y ya está. O sea. Si no hubiera perdido ningún partido. Hubiera pasado a octavos sin problema. Lo malo era depender de otros güeyes. Eso. Ese es el pedo. Que cuando ya dependes de otros. Pues está cabrón. Porque ahí ya no está en tus manos lo que pueda pasar. Así que. Pues que más da. Bueno. Aquí está este equipo. Me gusta. Mejoralo. Te doy un 8. Y mejora tus copas. Me lleva a la vez. Y aparte tu liga está espantosa. Se llama Matabuelitas. Eso es un insulto para toda la sociedad. Así que te recomiendo que te salgas de esa liga. Y pongas family friendly o algo así. Debía depender de él mismo. Pues sí. Se nos acerró que el campeón no pase de fase de grupos. A ver. Pero perdió un partido loco. Perdió un partido. O sea. Yo entiendo que Nitro es muy bueno. Pero pues también perdió un partido. Y le ganó a Brasil. Incluso de visita. Y él perdió de visita también. O sea. Él podía ganar los partidos. Él podía ganar los partidos. Y ya, hijo. O sea. Así es la vida. Si él perdió ese partido. No hubiera dependido de nadie más. Si hubiera ganado los 3 de 3. Y pues sí. Es la maldición del campeón. Es cierto. Dante es la mía. Llega a Oblak. Y se va a Belingol. Y la tela derecho. Ok. A ver Dante. Pues la verdad. Me parece buen equipo, loco. Está bien. Si ya vas a cambiar a este Kim Minjae. Es una gran solución. Porque la neta. Es que Kim Minjae o lo mejoras. O no sé. Pero yo a Kim Minjae no me convence mucho. Te recomendaría que lo mejoraras un poquito más. Y a Belingam. Pues sí. También métele un poquito más de amor. Métele un poquito más de amor. Yo te recomendaría que incluso. Metieras Macheranos a la carta de ese Belingam. Porque sí vale la pena. Vale totalmente la pena ese Belingam. Y el equipo está bien. Yo ese equipo. De momento. Le daría un 8. Un 8 ese equipo. A ver el pinche Sebastián. Que está mame y mame que lo reacciona. Primero este güey. Que es el primero de la liga. Me dijo que lo vieran. Ah. Este es un equipazo. Es un equipazo. Le voy a dar un 10. Un 10. Me siento como esas morras de TikTok. Que califican tu foto de perfil de TikTok. Este. Está cagado. Está cagado. Me siento como esas viejas. Te doy un 10. Ay. Está bonita tu foto de perfil. Te doy un 10. Tres. Este. Ay. Este men. 8. No se te ve la cara. Te tapas mucho con el celular. Juanito Ramírez. Te doy un 8. O la otra. O la otra. Este. La que hay de. Ponen números. De que. El 1. 1. Es. Eh. Me gustas. 2. Te doy mi número. 3. O ese. Te paso mi Instagram. El otro es. 4. Eh. Eres. ¿Cómo se dice? Eres muy. Muy fresa. O eres muy. Naco. O sea. Mamás así. Te ponen. Y. Puta madre. Pinches directos. No los veas. No los veas. Ahí hay. Yo me he pasado alguno de esos. Wey. Y veo. Veo a ver. Que dicen las morras. Y digo. Puta madre. Cuantos cabrones. Hay ahí. Que. 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 Y me acuerdo. Que ese vato. Lo calificaban con 9. Y a mi me ponían un 5. Me ponían un 6. Wey. Pinche foto de perfil cagada. Tenían entonces. Wey. Y el pinche palos. Wey. Pues. Como trae la foto bien. Acá. Muy. Buchón. El vato. Pues las morras. Dicen. Ah. Este está guapo. Le ponen un 9. Cabrón. Y yo así de. No mames. Un 9. Y a mi me ponen un pinche 5. Y yo así de. No mames cabrón. Pues que. Tengo cara de culo. O como. Para que vean gente. La neta no se metan a esos putos directos. Les van a bajar la. No les bajen la autoestima. Pero. Dices. Que pedo cabrón. Luego hay morras. Que se ponen. Muy. Este. Curiosillas. Y son. Son más. Son más interesantes sus directos. Que no te voy a molestar. Más que nada. Por si acaso te digo que no me gusta. Joder viejo. Hubieras avisado que hoy era el directo. Pues aquí estamos. No. No era foto del pixero viejo. Fíjate yo. Últimamente. Me he estado metiendo un directo de una morra. Que se llama. Por lo general en la colección de tu foto. Es una gorda. Si. Total wey. Y. Y sabes que. Las. Las chavas que hacen eso en tiktok wey. Este. Están muy cagadas wey. O sea. Son morras que acaban de salir de una relación. Y es que literalmente todas. Has de cuenta que me metí otro día un directo. De una que se llama. No me acuerdo como se llama. Pero el chiste es que. Siempre. Pero. O sea. Me meto su directo wey. Porque a veces platica cosas interesantes. Pero siempre. Siempre. Siempre que entro su directo. Está platicando de su ex. Siempre wey. De que. Ay. Este ex. Sacó una canción. Y. Y. Me gustaría que lo apoyaran. Y no. Con mi ex ya no quiero nada. Y. Que consejos de amor. Y su puta madre. Y yo así que no mames wey. Peche gente. Y luego. Con otra. Otra que. Que sigo. Y este. Si. No lo superan wey. Puta madre. Y luego de que las rosas. Y que. Y que no se que. Y hasta dan los requisitos. Casi casi wey. En los directos. Ponen su pinche solicitud. De. De empleo cabrón. O sea. Están ahí viendo a ver que pedo wey. Ponen. Esta soy yo. Y. Y se pone a buscar ahí. Alguien cabrón. En el chat. Dices. No mames cabrón. Y te digo. Últimamente. Ayer. Ayer estaba viendo una chava. Que es de Aguascalientes. Que la neta. Está demasiado guapa. Está muy guapa. Pero. Ayer wey. Estaba contando unas. Estaba contando unas anécdotas. De sus ex wey. Y empezó a decir. No es que el ex este. Y este. Y este. Y este. Y yo así de. A la mierda wey. O sea. Estuvo contando historias. De las. De los ex. Pero. 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 En lista wey. Y de que una historia con este. Que a los 15 años. Y que uno. Que a no sé dónde. Que en la prepa. Y que. Yo así de. No mames. Y. Y. Y yo dije. Bueno. Pero esta. ¿Cuántos años tiene cabrón? Pues parece 30ona. No tiene 30 años. Pero parece 30 años. La tipa. Seguro que tendrá una. Inestabilidad. De. De relaciones. Que cabrón. Está con uno cada mes. ¿No? Parece que está con uno cada mes. Es porque. Eso de que uno y otro y otro. Y me llevo a la verga. Bueno. Jodas. O sea. Se me hace increíble. ¿Cómo es posible loco? Que tengan. Tanta. Juta wey. No sé. Está cabrón. Eh. Tienes amistades. Perdón. Ahorita. Voy. Voy quitando gente. Y aún así se creen que tienen el derecho. De romperse la madre en marchas. Este vato. Yo soy. Es. Son puros jugadores intransferibles. A ver. Ah. Está bien. Vijo. A ver. A ver. Gerard ahí ya. Como que ya es un dinosaurio. ¿No? Cabrón. Como que este vato ya. Ya viene caducando. El negrito. Ojos claros. ¿Cómo estás hermano? Gracias por hacerte miembro. Thank you very much. Les agradezco bastante el apoyo. Muchas gracias. Y eso. Mira. Me gusta este equipo. Invierte. Macheranos. Mejorando a. A Rubén Díaz. Alexander Arnold. Tienes monedas. Intenta mejorarlo. Conviértelo a transferible. Y es que tienes buenas cartas intransferibles. Esa es la cosa. Te voy a dar un 7. Te voy a dar un 7. ¿Cuál es tu teléfono? Para que. Oye. Ya. 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 Silencio. Esos güeyes. Tanto a Samuel como a Saiko. Ya mándenos a dormir. Por favor. Hola hermana. Ya. Ya mándenos a dormir. Por favor. Kenny. Ahora sí. Haz lo que quieras con ellos. Ya. Madre mía. Hijo. ¿Te interesa tan directo? Vamos a ver. ¿Qué sorprendiste por un partido? Hombre. A ver. Y falta. Falta todavía un. Un partido más para ver. A ver si ahorita prende Yes. Mi nick es Yes. Ojo. Eso lo dijeron hace. Ok. A ver. Van a transmitir. Voy a preguntar. Estoy en directo. Pueden. Ojalá mes. A ver. A ver. Puedo transmitir. A ver si transmiten por Discord. Para. Para que. Lo podamos narrar. Ojalá que sí. Hoy no juega Fernan. No ha llegado. Dijo. No. No se ha hecho presente aún. Puedo llegar a mi plantilla. Eres Jair. Jair de mi liga. Jair de mi liga. De Yeso. Capaz que. Ah sí. Aquí está. Yes. ¿Tienes Twitch? A ver. Es que Yes. Tiene Twitch. Pero pueden transmitir en Discord. O sea. No tienen por qué transmitir en Twitch. Pueden transmitir en Discord. Sin problema. Transmitan en Discord. O sea. No sé. No es difícil. A ver. Si pueden transmitir por Discord. Me sirve. Porque. Está más fácil. Está más fácil. Ahora debo donar. Sí. Por favor. Sebas. Dona para esto también. Por favor. Si no es mucho. Si no es mucha molestia. Si no es mucha molestia. ¿Me deseas? Por hecho estoy cenando. Ah. Aprovecho. Mr. Games. Aún recuerdo. Cuando todos. Hacían el baile. Pedor de TikTok. A veces eso. Empezó a caer la verga esa app. Pues sí. La neta sí. A ver. Esta plantilla. Le voy a dar un. A esta plantilla. Le voy a dar un. Un 8. Un 8. Porque faltan mejoras. Ese Shaka. Y no tiene nada que hacer. Y. No está mal. Pero le voy a dar un 8. Porque. Le faltan. Unas cuantas mejoras. Ahí al equipo. Más rangos. Un poquito. De todo eso. Dijo. Eso es lo que. Eso es lo que hace falta. Va mejor en Twitch. No es por la plataforma. Es porque el juego me va lento. Cuando transmito. All right. Bueno. Es que. Jess tiene un iPhone. También. Si Jess puede transmitir. Por Discord. Y si no quiere prender en Twitch. Digo. Está mejor. Bueno. Pero como quiera. Va mejor en Twitch. Pues si prender en Twitch. Que me diga. Tengo a Dybala. Es una joya. La verdad. Está muy bien el equipo. O sea. Ya con Dybala. La cosa. Cambia totalmente. Lo graban. A ver. Pues si lo graban. Está bien. Pero yo lo que quería. Era que lo. O sea. Quería verlo ya. De una. Porque. Me sirve así. A ver. Jess está escribiendo. Déjame ver. Qué dice. A ver. Vamos a ver el partido de Sebastián. Digo. El partido. El equipo de Sebastián. 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 A ver. No te tengo agregado. Sebas. Ah. Sí. Aquí está. Aquí está. Grabamos partido. No. No graben el partido. No graben el partido. Yo quiero transmitirlo de una vez. Es que estoy en directo. Estoy en directo. Oh. Fuck off. Viejo. Bueno. Ya. Total. Ya ni modo. Está bien. No lo pueden transmitir por Discord. Es más fácil que lo transmitan por Discord. No sé. Déjale. Digo a Jess. No puedes transmitir por Discord. Es que yo quiero ver si transmite por Discord. Porque si no está cabrón. Dios. Ya se acabaron las palomitas y todo eso, ¿verdad? Hay duples. Digo, hay. Dos doritos. Dos doritos. Dios mío, chinga. Retráemelos. Ah. Si no, ya ni pa' qué. Avítalos. Ya no más. Es impresionante. Esto va a asesinar. ¿Qué asesinaron ustedes? ¿Eres fresco? Yo también. ¿Eres fresco? ¿Qué es? No, ahorita no. No. Ya. No, ya. Ahora te vas a seguir. Sí, ya. Adiós. Ay, no. Sí, ya. Ok, ya. Ahorita salgo. No, ya. Ya te chingaste. Ahí te vas a quedar. Adiós. A ver. Parece que Jess no va a poder transmitir en Discord. ¿Qué calor le está haciendo, coño? ¿Qué opinas de Barcola y de Bob al máximo? Garta Champions. No los he visto, la verdad. No los he visto. Presente. Hijos de su pinche madre. Pinche gente. Y luego dicen que las necesitadas son las de TikTok, ¿eh? Y luego dicen que las necesitadas son las de TikTok. Aquí veo mucho hambriento, cabrón. Muro, puro hambriento acá. A ver, ahí les da unos doritos si quieren. Mira, este equipo está horrible, güey. Es una pinche defecación absoluta. Creo que es lo peor que han visto en toda mi vida, güey. La neta, estos equipos no valen la pena verlos jamás, güey. Creo que son el mayor sida que uno puede ver. Realmente no quisiera, ¿eh? No quisiera volver a ver este tipo de equipos. Me parece una falta de respeto a la visualización del espectador. En el canal general. En el canal. General. A ver. En el canal de voz. A ver. Ojalá que pueda transmitir ahí. O sea, es el que usa Dybala. Tú usas a Bernardo Silva, güey. O sea, ¿quién está más cagado? ¿Quién está más cagado? ¿El que usa a Bernardo Silva? ¿O el que usa Dybala? Están iguales, cabrón. Así que déjate de mamadas, Mary Jane. Están iguales. Aparte, mi Dybala se mete gol. Este muerto seguro que no hace nada. Bueno, está chido. La neta, siendo sincero, está bueno. Bueno, le voy a dar un 5 a ese equipo. Me parece una pinche defecación. Aparte, no está en mi Liga, el puñetas. Todo mal en este baboso, hijo. Todo mal en este baboso. Ojalá nunca vuelvas a mandar solicitud, Sebastián, por favor. Hay gente viendo en vivo con mi tío. Ojo, Mr. Games está viendo el partido con su tío. Pero, ¿y qué están haciendo? Están así, juntos, viendo el partido, como... Me sacó tío. Bueno, pero no jugabas, cabrón. A ver, aquí está. Deja narigualles. Brother, ahí hay una opción donde puedes compartir pantalla. No sé si en celular, no me acuerdo cómo aparece. Pero hay una opción ahí donde puedes compartir pantalla. Creo que... Es que no sé dónde está en celular, pero... Pero por ahí hay una opción donde puedes compartir pantalla. Y ya te parece como... Como si estuvieras transmitiendo. Y ya de aquí lo vemos en vivo. Bueno, ahí le dije a Jess, a ver si... A ver si me ve. Ahí te escuchó. Sí. Sí, sí. ¿Ya viste más o menos cómo es? ¿O no lo ves la opción? Ah, no, dice pantalla nomás. Es que dice compartir pantalla. A ver, déjate, digo cómo es para... Déjame, meto yo acá en el celular. A ver. A ver, voy a salir acá y voy a entrar acá. Ay, no puedo entrar. ¡No puedo entrar! Ahora, ahora. Mira, es... Haz de cuenta, estás acá. Y... A ver, déjame, déjame. Mira. Haz de cuenta que está la... Está la... Ya ves que está la barrita donde está la cámara, el micrófono, el mensaje y todo eso. Esa barrita, deslízala hacia arriba. Ya. Y ahí dice, ahí dice compartir pantalla. Bueno, en inglés supongo. Ajá. A ver, ahí le das. A ver si te puede... Dale la... Ándale. Perfecto. ¿Ya da? Sí, sí. Ándale, ahí lo vemos. Déjame, meto en la compu. Vamos a salir mientras. Ok. Gracias, yes. Dale. Deja el power, pero el micrófono, entonces, también, ¿no? Sí, sí, hermano. También, también. Ok, perfecto. Vamos a meter acá. Ok, vamos a... Vamos a ver el partido, entonces, de el Newcastle contra... Eh... Contra, eh... El Full Ultimate Totti. Vamos a ver la transmisión. Esperemos que todo salga chido. Vamos a poner esto así. Ahí estamos. Ahí ya le mandó Soli. Ok, acabo ir leyendo el chat, de todas maneras, por acá, en el celular. Y... Todo bien, ¿no? Vamos a ver. Correcto, se ve bien. Estoy comiendo doritos, correcto. Saludos, me la escapé a la novia. ¡A la madre, Roy! Aquí andamos, viejo. Mira nomás. Oye, este... Calabal cada vez... Tiene más millones el canijo. Se ve nomás. ¡Tres mil cuatrocientos cuarenta millones tiene! ¡No mames, güey! ¡A la bestia, cabrón! ¡A la bestia! Está perro, eh. Está perro. Eh... Ya se picó el Sebas. Y... Ya ves. A ver, ahí está el partido. Con doritos y todo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Oye, ¿quién enviaba? ¿Nuncazal o él? Es buena pregunta. Creo que sí enviaba él, ¿no? Sí, creo que enviaba... Sí, envía él. Sí, sí, sí. Sí, envía él. Todo correcto. Todo chill. Vamos, pues. Uy, se cayó en los doritos. Bueno, venga, va. Partido bueno, eh. Newcastle contra... El full último y Totti, amigos. Se viene. Vamos a ver qué pasa en este encuentro. Creo que es el último que vamos a ver hoy. Porque creo que Fernan y Adrenix no van a poder jugar hoy. Así que, pues, ni modo. Igual, ya saben, las semis final y tercer lugar es el día martes. Los espero por acá en directo para ver la parte final ya del torneo. Como, por así decirlo, el Final Four, por así decirlo. Bueno, ya arrancó el partido con Cristiano Ronaldo. Este es Kylian Mbappé tocando atrás ahí con Van Dijk. La tiene Kevin De Bruyne. De momento, el primer partido lo tiene con conexión en contra Jess. Vamos a ver cómo le va esto. La tiene Messi. Viene Kevin De Bruyne. Engancha De Bruyne. Encontró a Cristiano. Ojito, Messi. ¡Messi! ¡Solo Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Messi! ¡Gol del full último y Totti! ¡Qué se pone por delante en el marcador! ¡Qué taconazo de Cristiano Ronaldo! ¡Qué elegancia la de Francia! En este caso, ¡qué elegancia la de Portugal! ¡Y qué golazo! ¡Asistencia de los mejores del mundo! ¡Cristiano para Messi! ¡1 a 0 para el full último y Totti! ¡Se pone por delante! Con la conexión de visita. ¡Interesante! Bueno, viene por acá Newcastle que ahora va con la réplica. Este es quemaduras. Burn. Tiene Ginola. Joelinton en mitad de campo ahí con Alan Shearer. Quiso tocar arriba ahí con Ginola que está muy adelantado. ¡Ojo, Cristiano! Casi se roba la pelota por ahí. Y mete una presión demasiado intensa. Sale viendo Newcastle. Ginola ataconazo. Buenísimo. Para Tonali. Viste la apuestas. Guimaraes ahora arriba con Almirón. Viene el portugués. Antes sale Mbappé. Incluso está defendiendo. Una cosa espectacular. Mbappé ahora con Cristiano. Cristiano para Messi. Sigue Messi. Arriba. Viene picando el bicho. Ahí está Cristiano. Sale bien Sol Campbell. Y ahora sale el Newcastle. La tiene ya Ginola. Ginola para quién. Ahí tocan corto con Alan Shearer. Bruno Guimaraes. A la banda recargan con Almirón. Sale bien Hernández. Pero intercepta Trippier. Aquí está Joe Ellington. Ojito con él. Alan Shearer que no controla bien la pelota. Pisa la bola bien ahí. Van Dijk. Y empiezan a buscar espacios. Ahí está Rubén Díaz. Se equivocan la salida con Alan Shearer. Viene Joe Ellington. Joe Ellington arriba con Almirón. Almirón para Guimaraes. Sale Kevin De Bruyne. Y le corta la pelota. Y ojito con Messi que está picando el espacio. Ahí lo respeta bien Rodri. Viene Messi. Messi quiso enganchar y salió excelentemente. Excelentemente Botman vuelve a robar Cristiano. Y lo mismo con Trippier. Termina en la primera parte. 1-0 lo está ganando el Full Ultimate Totti. Contra el Bayern. Iba a decir el Newcastle. Así que bueno. Está interesante este rollo. Aún así el partido continúa. Vamos a ver quién gana. Acuérdense que es el primer partido. Es el partido de ida. Bueno viene por acá Rodri. Rodri toca arriba con Mbappé. Mbappé para Cristiano. Este es Messi. Messi con Kevin De Bruyne. La tiene Rodri. Rodri a la banda con Mbappé. Sigue Mbappé. Caracol Mbappé. Bien Cristiano. Contra Sol Campbell. Mete la pierna. Mister apuesta. La tiene Botman. Rechaza la pelota. Esto. Mira como termina en gol. Ay bueno. Estos pases no son permitidos. Tendrían que tirar la pelota a la banda. Cuidado. Si esto termina en gol. Venga. Venga. Porque eso no se tiene que hacer. Esos pases elevados. No se tienen que hacer. Bien Mbappé para liquidar esto. Mbappé. Mbappé. Gol. Gol. De Kylian Mbappé. Gol del Full Ultimate Totti. Había. Puesto. Un poquito de juego raro. Ahí el Newcastle. Y al final. Mbappé se va con la que tiene que hacer. Y al final. Pues golazo. 2 a 0. Lo está ganando ya. El Full Ultimate Totti. En el partido de ida. Vamos a ver como. Se resuelve esto. Hasta el momento. Complicado escenario. Para el Newcastle. En lo que resta. De partido. Bueno. Viene por acá Guimarães. Tocando la banda ya con. Trippier. Trippier. Ahora con quien. Se gira. Encuentra por ahí a Tonali. Tonali para Bruno Guimarães. Ahí está Almirón. Para Alan Shearer. Pisó la pelota. Llegó antes Rodri. Rodri descarga con Mbappé. Cristiano. Messi. Messi con Kevin De Bruyne. Ojito con el espacio. Por ahí que dejó Messi. Ahí está Messi. Llegó antes Tonali. A la banda con Trippier. Trippier. A la banda también con Joel Ellington. Ahí está Ginola. Arranca el príncipe encantador. Ahí está Alan Shearer. Buen balón para Guimarães. Ginola un poquito retrasado. No encuentran delanteros arriba el Newcastle. Va Beringham con Messi. Messi para De Bruyne. Buen toque de primera. Sigue Kevin De Bruyne. Vuelve a robar la pelota el Newcastle. Y lo mismo ahora con el full último Itotti. La tiene Cristiano Ronaldo. Sigue el bicho. Corta bien la pelota por ahí el Newcastle con Guimarães. Se gira. Encuentra compañía. Ahí está Joel Ellington. Descarga correctamente tres dedos por ahí con Ginola. Viene ahora Alan Shearer. Encuentra el paraguayo Almirón. Y le corta bien la pelota a Teo Hernández. Que lo está teniendo de hijo en este partido. Lo está cubriendo bastante bien. Botman. Descarga con Almirón. Ruleta. Ahora sí se lo llevó. Viene Alan Shearer. No pisó bien la pelota. Y vuelve a cortar la defensa. Se va a acabar el partido. Y parece que esto va a quedar 2 a 0 en el partido de ida. Todo esto a favor del full último Itotti. 2 a 0 el partido de momento. Bueno interesante. Saquen a Messi versión Champions. Ojalá. Pero como que de Champions. Si ya ni están. Bueno ahí está. Primer partido. Ni tiró a portería el Newcastle amigos. Si me hago miembro. Le hagas exclusivo. Me das a Messi y Itotti. Claro. Claro que te lo doy. Claro que te lo doy. Es más. Hazte miembro y lo comprobamos viejo. Hazte miembro y lo comprobamos. Pero ya eh. Hace tiempo que no había un directo. ¿Cómo estás Steven? Bueno. Ahí me hago miembro. Ojo. Se viene gente. Se viene Messi y un Itotti para suscriptor. En cuanto se haga miembro. Le va a caer un Messi y un Itotti en su cuenta. Cuidado. Bueno. Se viene el partido de vuelta. Mamita. Tiene que mandar yes. Tiene que mandar yes. Y Brian. Si estás viendo el directo brother. No hagas pases elevados. Porque mamita querida. Si cae un gol. Debido a eso. Me vas a hacer complicada la vida eh. Y vamos a tener que analizar con el bar. Y todo un rollo. Que no quiero. No quiero volver a tener que pasar otra vez. Así que. Hagan la vida fácil. Jueguen raso. Sin hacer centros rasos obviamente. Y ya está hijo. Mis tiempos golpeados la mesa. Bueno. Todavía. Todavía. Pero últimamente con el torneo. Pues nos hemos relajado un poquito con el cara a cara. Pero todo chill. Todo chill. Bueno. Vamos a esperar a que acepte el partido Brian. Espero que no tarde mucho. Mira. Ahí está el gato. Esa es. Esa es. Hermano. Ahí va tu Messi ahorita eh. Nada más. Ahorita te va a caer. Espérate. 30 minutos. Porque. A veces como que tarda mucho en llegar. Porque se va en taxi. Y. Y como que hay mucho tránsito. Entonces para que llegue a tu cuenta. Tienes que esperar un poquito. A que empiece a fluir un poquito el tránsito hermano. Entonces si ves que como que tarda un poco en llegar Messi. Es por eso. Así que. Así que entiende. Porque es un poquito complicado el método de transporte. Bueno. Comienza el segundo partido amigos. La tiene Cristiano Ronaldo. Cristiano ya. Buscando a Kylian MAP. Acuérdense. Partido de vuelta. Lo ganó el full ultimate. Toto. Y en el partido de. 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 De ida. Ojo. De Bruyne. Gol. Gol. De Kevin de Bruyne. Que marca el primero de este partido. En la vuelta. Global de 3 a 1. De 3 a 0 perdón. Ahí está el belga. Muy belga. Que manda el tiro cruzado. Y marca el 1 a 0 en este partido. Golazo espectacular. Y bueno. De momento. El encuentro está de esta manera. Vamos a ver que pasa en lo que resta de esto. Viene Joellington. Tocando la banda con. Bueno. Se equivoca por ahí. Tonali. Cristiano. Messi. Ojo. Messi solo. Arriba viene por ahí De Bruyne. De Bruyne para liquidar. Gol. 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 Gol del full ultimate. Toti. Gol de Kevin de Bruyne. Doblete. Le mete un pase entre las piernas. Ahí al defensa. Y gol de Kevin de Bruyne. Que marca el segundo en este partido. Y el 4 a 0 en el global. Un escenario ya muy complicado para el Newcastle. Aún así queda partido. Vamos a ver que pasa. De todas maneras. Hay que tener paciencia. Bueno. Toca la pelota con Trippier. Trippier. Pared ahí con el mismo chaval. Joellington o Guimaraes. No era Guimaraes. Bueno. Aquí está la pelota ahora con Messi. Messi para Bellingham. Pica el espacio ya por allá. Cristiano. No lo ven. Y ahí aparece Rodri también. Descarga la banda con Killen. Mbappé. Mbappé en pura velocidad. Sigue Mbappé. Va a encarar Mbappé. Mbappé con De Bruyne. Buena pelota para Messi. Que no controla tiempo. Y se va a esa oportunidad de peligro que tuvo el full ultimate Totti. Ahora la réplica es del Newcastle. Que viene con Joellington. Velocidad del medio centro por aquí. Sigue Joellington. Encuentra por ahí Alan Shearer. Shearer al otro lado con Almirón. Puede ser el descuento. Almirón. Barrera espectacular de Teo Hernández. Sigue el Newcastle. El balón se va largo. Saque de meta para el full ultimate Totti con Alisson. Que tiene el número 5. Que es el número tan feo para un portero. Bueno, aquí está Frimpong. Frimpong para Rodri. Ya se movía hacia arriba Frimpong. Toca bien Cristiano para Messi. Messi para De Bruyne. De Bruyne para Rodri. Toque rápido de primera. Cristiano. Cristiano para Mbappé. Mbappé. Mitad de cancha. Aquí va a aparecer Kevin De Bruyne. Buen balón para Cristiano. Va Cristiano para liquidar aún más el partido. Sale por ahí Trippier de la nada. Y Messi presiona muy alto. Messi. Messi. Sale Botman. Y manda córner. Antes de que termine este primer tiempo. Ve el partido de vuelta. Centro de Kevin De Bruyne. Cabecea Van Dijk. Gol. Gol. Gol de Virgil Van Dijk. El tercero del partido. Y aparece el cabezazo por ahí del central neerlandés. Y esto pone ya el partido en global de 5 a 3. Digo 5 a 0 perdón. 3 a 0 en este partido de vuelta. Apenas 45 minutos. La tiene por ahí el libramento con Joellington. Joellington taconazo. Muy bueno con Tonali. Aún así termina el partido. Bueno en este primer tiempo. 3 a 0. Lo gana el Full Ultimate Totti. ¿Cómo estás Edgar? Bienvenido hermano. ¿Cuánto van en global? 5 a 0. 5 a 0. Si Jess no queda campeón. Es porque no quiere con ese equipazo. Bueno es que también. A veces no viene a las manos de uno. Los partidos se pueden complicar. Por cualquier situación. Bueno viene por acá Alan Schieder. Bruno Guimaraes. Intercepta Mbappé. Cristiano. De Bruyne. Entre estos tres hacen magia. Va Cristiano. No controla la pelota otra vez. Este es Nick Pope. Que busca a sus compañeros. Ahí está el libramento. Ya con Tonali. Bruno Guimaraes. A la banda con Almirón. Sigue Guimaraes. Arriba Trippier. Trippier para Tonali. Sale por ahí Joelinton. Este Ginola que busca mínimo el gol de la honra. Sigue el príncipe encantador. Engancha muy bien. Va Ginola. Le mete bien la pierna por ahí Rubén Díaz. Y viene saliendo Bellingham con Messi. Y Messi para Cristiano Ronaldo. Viene el bicho con Messi. Se abre al otro lado Cristiano. Ahí le respeta el pase. Cristiano. Con la zurda. Sale Botman de la nada. De Bruyne. Buen palón para el bicho. No controla bien la pelota. Sale bien la defensa del Newcastle. Que toca mal ahí arriba. Almirón. Y le regala la posesión. Otro vez al full último y Totti. Viene Cristiano. Cristiano tocando ahí en medio con Kevin De Bruyne. Le pega Kevin De Bruyne. Ay que para donde. Bueno lo canté antes. Soy imbécil. Nick Pope que manda a corner. Hay cambios. Viene Kevin De Bruyne con el centro. A ver si aparece Van Dijk. Y saca ahora si libramento. Correctamente. Despeja Bellingham. Bellingham con Frimpong. Hernández. Arriba con Mbappé. Messi. 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 Otro paradón más de Nick Pope. Que ya no quiere más goles en su portería. Y se viene otro tiro de esquina más. Viene Van Dijk. Saca Trippier. Rechaza ahora con. Oh que parado. Uy Dios mío. Que tijera se aventó por ahí Cristiano Ronaldo. Imagínate si mete eso. Bueno siguen las modificaciones de parte de el Newcastle. Aquí está Campbell. Van a buscar el gol de la honra. Este Ginola. Ginola para Joellington. Joellington para Willock. Bruno Guimaraes. Taconazo arriba con Trippier. Trippier para Bruno Guimaraes. Willock. Joellington. Buena jugada esta. Sale Van Dijk. Este es Bellingham. El partido va a terminar ya. Viene Cristiano con la última de esto. Cristiano. Pisa la bola. Sale Botman. Sigue Cristiano. Va Cristiano con el cuarto. Cristiano Ronaldo. Ataja Nick Pope. Otra vez. Que ya no dejó que le marcaran el cuarto gol. Y el partido acá va a terminar amigos y amigas. Lo gana el full ultimate oti. Al Newcastle United. Y con esto está en las semifinales de la full world cup. Clasificado con mucha diferencia. 5 a 0 el global. 3 a 0 el partido de vuelta. No queda más que decir GG a los dos. Me gusta la actitud de Brian por haberse quedado hasta el final. Porque hubo otros participantes que ni se quedaron hasta el final. Muchas veces. Así que muy respetable. Muy respetable. Chaval. GG. GG. La verdad lo hiciste muy bien. Y Brian te jugó interesante también. La verdad buenos partidos con ese equipo. Dominas bastante se nota. Así que nada más. Eso. Felicitarte por tu pase a semifinales. Y aquí estamos. Ahí te veo en directo hermano. Dale. 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 Hasta el martes. Correcto. Ahí para que apuntes en tu agenda. No. Ok. Pues nos vemos el martes. Dale hermano. Suerte en lo que venga. Que te la pases de otra fin de semana. Igualmente viejo. Gracias. Dale. Bye. Bye. Qué buen cha. Como dicen por ahí. Qué buena gente Jess. Qué buen pedo. Bueno. Pues ahí está. El clasificado a semifinales. Jess que le ganó a Newcastle United. Brian. La neta. Muy buen partido. Vijo. Muy buen partido. Tengo malas noticias. No grabé. La ida Villarreal versus Calvos. Me lleva la verga. Me lleva la pura pinga. Me lleva la pura pinga. Ahora. Cómo coño. Yo voy a poner ese partido todo pixeleado en el resumen. A ver. Cómo coño lo voy a hacer ahora. Madre mía. ¿Cuándo son las semifinales? Hasta el jueves. Digo el jueves. El martes. El martes son las semis. La final. Y el partido por el tercer lugar. Que ya saben que en este torneo siempre hay partido por el tercer lugar. Así que el martes tendremos todo. Así que bueno. Apúntenlo en su agenda. Apúntenlo en su agenda. Bueno. Canal de Jess. Se llama así. Creo que se llama Jess. ¿Cómo se llama? Dijo. En Twitch. Ahora este partido que quedó. Dos a cero ¿no? Al revés. Oye. Pues muy bien. Por Brian. La verdad. Me sorprendió. Su pase contra. Contra el. El Inter Miami. Ah si. Jess 60. Así se llama. El sábado directo normal. No va a haber directo el fin de semana gente. Porque voy a salir de la ciudad. No voy a estar en mi casa. Entonces. Se me hace muy complicado. Poder grabar partidos. Fuera de mi casa. Pero. Eh. Bueno. Ya el. El lunes. Ya cuando llegue a mi casa. Pues ya. Todo chill. Pero mientras. Pues hasta el. Hasta el martes. Podría hacer ese directo. Ya con. Con todo lo que se venga. ¿No? El. El directo del martes. Seguramente lo haré. Como siempre. Una hora antes del reinicio. Aquí los espero. Eh. Igualmente. Entre semana. Bueno. En este fin de semana. Yo. Creo que les voy a subir un vlog. Les voy a subir un vlog. Allá en León. Eh. Les voy a enseñar un poco de la ciudad. Eh. La calzada de León. El centro. Un poquito de todo. Les voy a enseñar un poco ahí. Y. Voy a pasar por afuera del estadio León. Para que lo vean. Eh. A ver. Me hubiera gustado ir. En un fin de semana. Donde León jugara. Ahí en León. Para entrar. Al estadio. Y poderlo ver. Pero. Pues van a jugar en Aguascalientes. Entonces. Pues va a ser imposible. Poder ver el partido. En este fin de semana. El León juega. En León. El próximo fin de semana. Entonces. Pues ya no se va a poder. Pero bueno. Entonces ya lo. Lo veremos. En el Lucet. Dicen. En el estadio de León. Dicen la final. Tarea perro. ¿No? Pero bueno. Voy a hacer otro vlog. Sí señor. Bueno. Pues nada amigos. Gracias por pasarse al directo de hoy. Fue un directo. Espontáneo. Para narrar estos últimos partidos del torneo. Ya estamos en semifinales. Solo faltaría. Eh. Ver cómo va a quedar este. Entre México y Francia. Igual tienen hasta mañana. Para jugarlo. Así que. Pues ya me mandarán ellos el resultado. Y lo meteré en el resumen. Me putea mucho. Que este Ariel. No haya grabado el partido de ida. Porque. En el resumen. Como madres. Voy a meter yo. Los goles. Ojalá que se vea mejor. Porque si no. Va a estar. Va a estar feo. La Fools World Cup. Bueno. Es un torneo de Fools. De selecciones. Equipos o eventos. En un formato de mundial. Donde en fase de grupo. Se jugó todo un partido. Y en octavos. En adelante. Todo es a. A partido de ida y vuelta. Y con un partido. Por el tercer lugar. Y obviamente. La gran final. Ese es el formato. Básicamente. Espero. Participar en un próximo campeonato. Hermano. GG para ti. Pongan todos. GG para. Para Brian. Y para toda la gente. Que quedó eliminada. El día de hoy. Como. Como Frank H2H. Como. Este. Ah cabrón. ¿Quién más? ¿Quién más quedó eliminado? Ah sí. Como Brian obviamente. Y como Dios. Y como Dios. También ahí. La pecheó con el full calvos. Y el Villarreal está. En semis. Y agradecer muchísimo. El compromiso de toda esta gente. Que a pesar de. Del horario. Y del tiempo. La gente está aquí jugando. Me parece. Me parece muy respetable. De su parte. Así que. Muchas gracias. Nos vemos el martes. El fin de semana. Y todo lo que resta de estos días. Ya saben. Siempre habrá video diario. Y Shorts. Como lo he estado haciendo últimamente. Agradecerles el gran apoyo. Vamos por esos. 50 mil suscriptores. Esperemos llegar. Pronto. Y agradecer a toda la gente. Que se hizo miembro hoy. Al Gato Gamer. A toda la raza que está por ahí. A Mirna. Roy. Legotas. Gracias Roy. A JJ. Ah no. Ah perdón. A Jairo. Lobito. Brasileiro. Alex. Traloc. A todos. Muchas gracias. Por pasar hoy. Nos estaremos viendo. La siguiente semana. Entonces amigos. Muchas. Muchas gracias. Voy a poner esta pantalla. Ahí. Esto así. Y ya nada más. Gracias Brasileiro. King Gamer. Traloc. Jairo. Legotas. Gracias eh. Alex. Nos vemos. Mira voy a subir Shorts. Seguramente de los mejores goles del FC Mobile. Que últimamente no lo estaba haciendo. Pero les juro que voy a retomar esa serie. Gracias. Nos vemos. Descansen. Buen fin de semana. Que pasen una buena semana santa. Con su familia. O de vacaciones. Donde quiera que estén. No sé. Pero pásenla bien. Nos vemos pues amigos. Disfruten sus vacaciones. Los que tengan vacaciones. Sin los que no. Pues ya se chingan. Adiós. 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 Adiós.